¡Bienvenidos a todos a un nuevo programa desde el área Hoy Modo River! ¡Claro que sí! Hoy me la traje, me la traje, la saqué del colo, si podría ser tranquilamente otra cosa, pero estoy dando una camiseta de fútbol. Así que hoy estoy, hoy estoy con la de River, bienvenidos a todos, 7 de la tarde, jueves, no sos serio, me dice el chat, es lo que hay. ¿Programa? Estoy para uno, 31, como Boca River en Madrid. Ya, ahí tenemos bien, 3-1. Bueno, querido. ¿Tenía polvo o la capacidad? No, no, otra cosa. El contacto tenía polvo, pero dije, no, aclaro por la duda, conociéndote... Había polvo. ¿Santi, querido? ¿Cómo estás? Todo bien, amigo. Me alegro. ¿Cabos? ¿Hermano? Este estudio no les traje, ¿recuerdos? ¿Este estudio? Sí. Y la última vez que pisé este estudio, Mernoel dijo que Pablo Díaz tenía que ser capitán de River y retirarse del club. Pero yo leí otra cosa en la nota de AS. Lo dijo él. Lo dejé de cargo. No se hace cargo, boludo, lo dijo él y me quiere hacer que era como que lo dije yo. Lo dijo Santiago Baggetti. Lo cagaron, la concha de tu madre. Yo no me llamo Santiago Baggetti. Me gustó igual que hayas cambiado el arroba a tiempo porque era un papelón, si el día le vas ponía arroba not lechetti. No, ven, 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 metimos el cambio, metimos el cambio. Está jugando la República de Peñarol, el Flamengo en este momento. Me chupa un huevo. Está trabajando el mejor arquero de Sudamérica quizás. A mí me chupa un huevo, mira. Está mal. El donalizado Rossi. Cuando estoy laburando yo en otra cosa no pienso, amigo. Pero la gente está en doble pantalla en este momento. Y bueno, está muy bien porque ellos no están trabajando, ellos están disfrutando. Recordemos que Agustín Rossi cuando estaba en Boca cobraba menos de lo que ganaba Baggetti por playoff. Sin duda. ¿Qué sabés cuando gano yo, boludo? Yo sé todo. Cinco lucas ganas. Yo sé todo. Sé lo que ganaba Rossi, sé lo que ganas vos. Sos periodista. Me gusta que te hayas traído los auriculares. Claro. Vine hoy escuchando un poco de Oasis y un poco de los piojos. Bien. ¿Cuál de quién? Por las vueltas. No, basta. No, en serio. No arranqué, boludo. ¿Cómo entras, eh? Entras como un caballo. ¿Cómo es entrar ya, boludo? De puta madre que lo parió. Posiblemente ni arrancó el partido. No, no. Ni siquiera debe estar, boludo. El jugador está en el túnel. Quizás. Puede ser que sea la primera vez que veo a Mermuel con una camiseta de fútbol. Puede ser, Tito. Puede ser porque hoy es un día muy importante para mí. Pero ahí fue el superclásico. Estoy muy motivado. Muy motivado. Hoy estuviste en AFA Studio. Hoy estuve en AFA Studio. Hoy fui... Con cachete over. No sé quién es. ¡No! 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 Es un chiste. Campeón del mundo juvenil. Nada, es un chiste. No, cachete le hizo un gol a Boca. Obvio. No, es verdad. Encima en un torneo de verano. Con cachete y con Pablito Álvarez. Nada, es un chiste. Dos fenómenos. Posta me cayeron muy bien. ¿Quién es Pablito Álvarez? El de Boca. Jugó en Boca. De hecho, él hizo un gol a Rear de penal. Sí, en 2004. En 2004. Dos fenómenos. Dos fenómenos. Nada, es un chiste, muchachos. Está bien, está bien. Así que estás muy metido en la previa, amigo. Muy metido en la previa, muy metido. Dije mi resultado, di predicciones. ¿Cómo estuvo? ¿De qué hablaste? Me hicieron hablar un poco de todo. ¿Sabés qué? Me sorprendí lo que sé en el tema de resultados. Le tiré desde el 2014 hasta acá cómo fueron todos los clásicos. Te pongo a prueba, dale. Pero, boludo. Pero, para. ¿Tan fácil es? ¿Te metí algo? Es mentira yo. ¿Por qué? Decime los tres clásicos de 2016, ya. No, pará, pará. Ya, los tres Guillermo Gallardo de 2016. Guillermo Gallardo. Dos en River, uno en la bombonera. Ok. ¿Cero, cero? Sí. ¿Fue uno? Sí. ¿Dos, uno? No, lamentablemente no, amigo. Arragaste bien, igual, lamentablemente. ¿Tres, uno no fue entonces? No. Ah. Lamentablemente. Fueron tres. Vaste uno ya. Ok, me falta el otro. ¿Vos, Monero? Cuatro, dos. No. No, o sea, subí pero el último, boludo. Y bueno, boludo. Bajá la botella. En River fue eso. ¿Y sí? Cero, cero, cero y cuatro, dos. Y bueno, cero, 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 cero y cuatro, dos. Tres, uno, dijiste. Me confundí con eso. Dos, uno. Dos, uno. Me confundí con eso. Pasa que... Igual dos, uno fue 2017. Y bueno, pasa que me confundo un poco los años, pero... ¿Cómo decís que la lesbiana del Arsenal tiene razón, boludo? ¿Lesbiana de qué, imbécil? ¿Lesbiana de qué? Vos sos metrosexual y yo no te digo nada. Y vos sos metro y medio. Está bien. Yo estoy muy tranquilo conmigo mismo. Estoy muy tranquilo con el triunfazo del Arsenal el día domingo. Sigo festejándolo. Por supuesto, todo lo que pasó en la semana me chupa un huevo al lado del triunfo que metimos en el nuevo estadio del Tottenham, al que yo bauticé como el mejor estadio del mundo. Con razón trajiste la camiseta. La Cobra dijo que era un gran estadio también. No, traje camiseta, bueno, ustedes no lo van a ver, pero traje la de Gabriel Dos Santos Magaláez, el mejor central zurdo del planeta. Un tipo que vino al Arsenal en un momento en el cual nadie quería jugar en el Arsenal. ¿Cómo era la saga central cuando llegó Gabriel? Cuando llegó Gaby y venía a jugar con 5 abajo con David Luiz, Mustafi y Sócrates. O Colásinac de 6 había jugado también. Poco serio. Pero yo pensé que a vos te gustaba más otro central zurdo, que no necesariamente zurdo. ¿Quién? Por lo que dijiste en una nota del diario AS. Es derecho. Es de derecha. Perdón. Pero juega por la banda zurda. Es de derecha, boludo. Me cayó esto, che. Es de derecha. No, no, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Pero la primera o la segunda. Dale, 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 carrito, vamos. Hay una realidad. Pará, vamos a ser sinceros. Hay una realidad, hay una realidad acá. Se viene un fin de semana de la concha. Pero el fin de semana de la concha. Se viene un fin de semana de la reconcha. Yo me levanto, siento el orto del sillón todo el día de fútbol. Todo el día, todo el día. Porque la verdad que no te podés quedar afuera. O sea, de este fin de semana no te podés quedar afuera. Por eso One X Bet, hoy por hoy, es la casa de apuestas que tiene mejores cuotas y cantidad de deportes que te imagines. Y además, registrando con el link que está en este momento en el chat y poniendo el código. ¿Cuál es el código? El área One X. Recibís un mono de bienvenida de 130%, una locura, sobre el primer depósito para que juegues a lo que quieras. Ya podés hacer tus predicciones en los partidos. Por ejemplo, si le apostabas al gol de Peñarol, te ganado. Porque acaba de haber gol de Peñarol. Hay gol de Peñarol. ¿Hay gol de Peñarol? Hay gol de Peñarol. Bien. Hay gol de Peñarol. ¿Gol de Peñarol? Gol de Cabrera, sí. Fuerza fría, Rossi. Pero pará, yo estoy feliz. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque le puse a Peñarol en One X. Ahí va. Bien. Es que vos sabés, ¿eh? Yo no soy pelotudo. Vos querés ganar en serio. Peñarol o empate puse, gracias a los amigos One X Bet, con el código ELARIA1X. ¿Y en qué te vas a gastar? ¿Y en qué me lo voy a gastar? Cuando se consuma el partido y Peñarol gane o empate, porque va a suceder, porque nadie sabe más de fútbol que yo, muy probablemente esta noche termine en un cabaret. Eso es lo que va a suceder. Bien. Con la ganancia de los amigos de One X Bet, que tiene las mejores cuotas, recordemos. Las mejores cuotas del mercado. Y lo más importante de todo es el tema de la bonificación. Yo nunca escuché en mi vida que tiene un 130% de bonificación. Es realmente... Y mirá que yo tengo mucha experiencia en la materia. Es la mejor bonificación que yo vi en mi carrera. Si hay algún boludo que no usa One X Bet, es un boludo. Un imbécil. Un talado. Siempre con responsabilidad. Y bueno, las predicciones de Boca-River. ¿Cómo salen, muchachos? Gana River 4-1. No, no es a serio. Yo digo 1-1. Si pone suplente 0-0, si pone titulares 1-0 arriba. No, para mí con titulares o suplentes 1-1. Pero bueno, también puede apostar a News Tigre, a Defensa de San Lorenzo, independiente argentinos. Tengan ganas. Argentinos. Todo eso es mucho más con One X Bet. City Arsenal. O al gran partido del fin de semana, City Arsenal. También. City Arsenal, muchachos. Nadie lo va a ver. Les garantizo que el Arsenal el domingo empata o gana, no pierda. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. No, Tiago, pelotudo. No podés apostar con 14 años. Dijo con 18, imbécil. Bien, Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Firmás empate de River en la bombonera victoria del Arsenal? Sí. Sí. Pero pará, eso es porque firmás el empate de River en la victoria del Arsenal. ¿Firmás el empate de River? No. No. Nunca firmo un empate contra Boca. Sí, acabo de decir que sí. Sí, sí. Si gana el Arsenal, para mí... Para mí es motivo de pelea lo que estás haciendo. Si vos estás convencido que empatar es mal resultado, no podés permitir una victoria del Arsenal en el cambio. No es mal resultado. ¿Y por qué no? Tres días antes jugaron a semifinal, ir a jugar a la Boca es peligroso. Puedes perder y se te desabomó en todas las ideas. Pero entonces, ¿por qué me decís que no lo firmás? Te arranqué. Lo firmo, lo firmo. No, no lo firmás, no lo firmás. Pero, boludo, a ver... Y nos vamos arriba a los clásicos. No, no. En una bolsa aparte, no. Si me decís que gana el Arsenal también, me va a ser un buen combo. Mi prioridad coló coló, boludo. Pero entonces, ¿tu prioridad es más el Arsenal? Porque vos me decís que no firmo el empate y después te digo, pero gana el Arsenal. Y me decís, ah, bueno, sí. Yo ya te dije, para mí, clasificar y empatar en la Boca es un saldo positivo. Pero entonces, firmalo sin tener en cuenta al Arsenal. No. Eso es lo que hay en cuenta. No, 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 no. No puedo, creo que River... No, 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 no. Porque creo que River puede ganar en la moneda. No soy pelotudo. Listo, entonces decís eso. Pero el Arsenal es poco probable que gane el Nethy Hat. Entonces, si me estás dando esa épica, ¿hace cuánto no gana el Arsenal en el Nethy Hat, boludo? ¿Qué me importa a mí, boludo? Estás comparando a Arsenal con River. No, estoy comparando. Bueno, ¿sabés lo que podés hacer? Vos me podés chupar bien la pija, vos podés hacerle una especie de cubículo al moreno que te gusta a vos, que juega por derecha, y chuparle la pija a él. Y a mí me dejan en paz, boludo. Listo. Pero no es serio, boludo. Primero, venís en la semana clásica con la camiseta del Arsenal. Segundo, decís que si gana el Arsenal... Es terrible. Hasta yo vine con la del River, boludo. ¿Empatar o perder en la moneda, dijiste? Está bien. Semana clásica va con la... Lo digo. No firmo empatar en la moneda. Le vamos a romper el orto. Bostero, chupame los dos huevos, Bostero. Chupame los dos huevos, Bostero. Basta, boludo. No sos vos. No sos vos. Bata, dame un bostero y lo arruino. No sos vos. Poneme un bostero enfrente y lo arruino. Basta, lo arruino. ¿Eh? Lo arruino. Cualquiera, cualquiera que tenga una vial, lo arruino. Para, dale. No, 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 boludo. Son mi amigo. Son mi amigo. Salí, salí. Por eso sos gallina. Un tipo que... No, no, no. Tomás gallina. ¿Cómo gallina? ¿Populista? De mago. De mago. Realizar su contenido porque quería buscar el like Bostero. Bien, además tiene sentido porque... Adicto, adicto al like Bostero. Tiene sentido que quiera destrozar un Bostero. Voy a aprovechar... El fin de semana destrozaste una Bostera. Mirá vos. ¿O no? Pará, quiero aprovechar... ¿Me estoy en la boca? Quiero aprovechar y mandarle un saludo grande a mi amigo La Macrineta. Sí, mirá. Estuvimos, estuvimos en la cuenta. Hoy debuté. Debuté en arroba la Macrineta en Twitter. ¿Piso votar la Macrineta? He tenido la suerte de aparecer en un tuit suyo refiriéndose a mi persona como un chico de River. Sí. Primero que nada, me da mucho orgullo que se me relacione con el club atlético de River Plate. Bien. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien porque nada en mi vida es más importante que River. Nada. Bien. Y segundo, quiero decir a La Macrineta que conmigo no tenés que batallar, amigo. No, conmigo no es la pelea. Es un aliado. Conmigo no es la pelea, bro. ¿Es una amenaza eso? Conmigo no es la pelea. Pero no, no, no. No es que tiene la cara tatuada. Es que es cero, viejo. No es serio, pero ¿qué sentís que hubo gente que no te conoce, ve el Twitter de La Macrineta y dice, este es un kirchnerista de River. Porque se da a entender que sos de River, kirchnerista y que estás en un espacio de boca. Alguna persona en esta vida que crea que yo soy kirchnerista, yo en ese momento me pego un tiro. Para mí no, ¿eh? Para mí no. Es una pena igual el cuello de tu remera, ¿eh? No sé si la estiraste también o es así. ¿Listo? Es una camiseta de fútbol, amigo. Pero es como que... No, es que es medio grande, es medio grande. Ah, ok. Es medio grande. Porque está como, después es medio... Pasa que es china y la pedí L. Porque soy la primera apretada y es medio grande esta camiseta, amigo. Ah, ok. Pensé que te la hayas tirado. Me asusté. No, es grande, es grande. Me asusté, me asusté. No, pero gran debut de la manita. Yo también le quiero mandar un saludo. Yo también aprecio. Lástima que... ¿Cómo? Tuviste un retweet de la manita. También tuve un retweet de la manita, así que estoy apreciendo. Pero bueno, me duele que le pegue a mis amigos de Catarsis. Así que ahí no nos encontramos con la manita. Sí con el voto a Javier en noviembre. Ahí sí nos encontramos en la... ¿Gol de quién? ¿Otro gol? Vos estás entrando... Vos sos pelota. Pero escuchame una cosa, Santi. ¿Pusiste un tipo atrás que te vea el partido para que te vea cuando hay gol? Pero tiene delay, pelotudo. Y no importa, bueno. Literalmente le estás pagando un tipo para tirar el resultado, boludo. Literalmente, flaco. Bueno, pará. Entonces, ¿cómo vas a hacer las cosas como son? Listo. A vos la copa Libertadores te chupa un huevo. No, no es así. Porque ayer no te vi ver Fluminense Mineiro. ¿Estabas en mi casa? ¿Qué hiciste? Me estaban chupando la pija. En ese proceso de momento. Te lo juro por mi vida. Si no, te lo diría. Si no, te lo digo. Me hagas lo, boludo. Está bien. Yo estoy viendo Fluminense. Bueno, está bien. Cada uno elige, boludo. Está bien. Prioridades. Y hoy en día estoy... Ahora estoy trabajando. Entonces, no es que no me importa. Tengo prioridades en mi vida. Está bien. Es como que digas, no te importa tu perro. Sí, pero hoy no puedo estar... Con mi perro porque tengo que salir a trabajar, ¿entendés? Está bien. A mí me duele mucho que Carlos me haya soltado la mano con el mate, amigo. Sí, eso es verdad. Muy duro. Es que tomé... Al fin se terminó la... No, me cago en todo. Todo el tiempo. Hoy me cago, me cago. Me cago Carleto. La medida del mate. No, yo banco mucho el mate, pero... Qué bien. Se nos viene la segunda. Bueno, vamos. Bienvenida a la segunda. Hablando de eso, me sumo... El viernes somos te sumo. Me sumo a la Funa. El día domingo a la mañana descubro un producto que no lo había probado. Lo decidí probar por primera vez, que es el mate dulce. Dije, vamos a probar un poquito. Vamos a probarlo. Sí, lo más grande queda. No, no, dije, voy a meter uno. Lo más grande queda. Ojo, cada tanto. Si el azúcar se ponía antes o después. Ojo, cada tanto con un mate dulzón, ¿eh? Es un espanto para mí. Cuidado. No, no, no. Cuidado con un mate dulzón cada tanto. Cada tanto. Por ejemplo, hoy metí de nuevo. Bien. Hoy metí de nuevo. Para mí, ahí yo te suelto la mano. Para mí el mate es amargo. No. Para mí sí. Sí, ¿cómo es amargo? El mate es dulce. No, no. Amargos son los que no toman. Y bueno, Riquelne, por ejemplo. También. Pero bueno, mandamos un saludo a Mosky, que el otro día quiso popularizar mate con leche. Río. Raro. Se le va a largar ahí, ¿o no? Amargos son los hijos de mil putas de los boteros. Y toda la doce y esa manga de cagones que están ahí en la tribuna, esa de mierda que tienen cada un día, se va a caer abajo. Bien. Esos son amargos. Puede ser. Y ojalá se caiga abajo el día sábado. Bueno, estás deseando que se mueran 20.000 personas. No, que sobrevían todos. Ah, vos decís que se caiga. Boludo, semana termo. Clásico, amigo. No, está perfecto, está perfecto. ¿Por qué enojaste conmigo? Me dijiste que quiero un termo. Se viene clásico, no. Se viene clásico, se viene clásico. Respecto al mate, una sola. Lo va a gustar. Le vamos a ganar adentro de la cancha. Y las tribunas. Palilla las tribunas. Vaya las tribunas. Y el banderazo que se viene. No. Pero da mi data, da mi data. El banderazo del sábado en Puerto Madero recorre el mundo. Yo sigo al micro de atrás. ¿Cómo, Puerto? Ah. Al trote. Colgado. Al trote. Recordemos que yo a Auleti lo conocí personalmente en un banderazo. Yo también, boludo. Nos conocimos. O sea, no estoy todavía de hacer que nos conocimos en un banderazo. No, en serio. Es terrible. No, en serio. Posiblemente es la vergüenza más grande que puede existir dentro de tres personas que se conocen. O sea, creo que es preferible conocerse en un prostíbulo. No, sin duda, boludo. Para nada. Un prostíbulo es el peor lugar. Pero... ¿Algo peculiar del banderazo? ¿Sabes lo que? Esto lo voy a decir yo porque estos dos boludos no se van a animar a decirlo. El chico Mernuel, el chico Benito y yo fuimos un banderazo a despedir el plantel antes de ir a la bombona y era... Estábamos en la loma del orto, el micro. Nos chupó un huevo. Pasó el micro para ser campeón. Bueno, no sé lo que fue. La loma del ojete. La loma del charlita. Lo vi, lo vi. Estabas ahí por el ambiente, ¿no? Por el micro. No cambiás nada para el micro. Sí, pero viste que están los borrachos siempre. La gente va, viste, se le tira de cabeza al vidrio de solar y... Un saludo. Pablo Pérez. Ni siquiera le metimos un saludo. Nada. Nada. Pero nos fuimos con la data. La data de la persona teníamos. Se fueron con la pija Benito metida en el orto. Mirá vos. Al final la lesbiana de Rafa se acostumbraba a las marchas. Dice este pelotudo mental Tito del Oeste. Nunca en mi vida puse una marcha, Tito. Invicto. Con orgullo. Mentira. La de no te vayas, Messi. Miento, miento. Fui a la marcha del Sí se puede en Barranca de Belgrano en octubre de 2009. ¿Y por qué te quedaron? ¿Qué? Porque había que darle vuelta, amigo. Había que darle vuelta y recorreo que no te quedaba muy lejos, ¿no? Que te tuviste que tomar dos bondes para ir a la marcha. No estuvo tan lejos la remonta. No, no, no. Pero bueno. Pudimos a cooperar, boludo. A cooperar y a gritar por el Sí se puede. Lamentablemente no se pudo. Bueno. Pero bueno, mejor. Mejor que nos haya podido dar. Fui a luchar por la patria. Pero ¿qué hiciste? ¿Vos llegaste a la marcha y qué hiciste? ¿Vos metiste canto? ¿Vos metiste charla? ¿Qué hiciste? Eh, todo, todo. ¿Qué hago vos, boludo? Con la de la Selecta fui. O sea, sos otro más cagado palo por Alberto. Con la de la Selecta. Con la de la Selecta, gritarle sí se puede, sí se puede. Bien. Y te vamos a ver, cabrón. Mucha bien, Alberto, igual. Escúchame. Salió el audio. Terrible. Tengo ganas de hablar mucho de fútbol porque la cantidad de fútbol que viene estos días. Vamos, vamos, vamos. Hablando en serio. ¿Quieren hablar del pasado o del futuro? No, futuro. Basta del pasado. La gente que vive del pasado es gente triste. Vamos a vivir del futuro, viejo. Recordemos que todo tiempo pasado fue mejor. La nostalgia es lo más grande que tiene el ser humano. Basta. Y obviamente no siempre se va a dejar llegar por la nostalgia porque es el sentimiento más poderoso. Se terminó. Se terminó. Vivir el pasado. Hay que vivir del presente y del futuro. Vamos a hablar del fútbol. Tengo mucha ganas de fútbol, muy motivado. Pero yo no quiero meterme tanto en Arsenal, la verdad. Yo soy periodista, veo todo, así que pregúnteme. Vos sos el conductor, dale. ¿De qué querés ahora? Y para mí lo más importante de lo que se viene es ahora. Manejar los hilos. Es ahora. El River Boca, muchachos. El River Boca, que para mí una previa baja, por lo menos, de ánimos de la gente. No veo en las calles gente hablando, en Twitter. Baja mi pija. El día sábado River tiene que salir a ganar. Ojalá no ponga suplentes el señor Marcelo Gallardo, a quien, por supuesto, yo no le diré qué tiene que hacer. Juega en la pelota. Me gustaría que River salga a ganar porque creo que es la gran chance de dar un golpe en la mesa, de pelear el torneo, de dejar a Boca complicado. Y además a Boca no quiero regalarle nada. Mirá si voy a querer ver a Carlos Piroano contento, a Davo contento, a Sangre Ceneyce contento. No, yo quiero entrar a Twitter y ver cómo todos entre ellos están matando unos contra otros y critican de forma indirecta la dictadura del señor Riquelme. Porque no se animan a criticarlo a él, pero sí critican todas sus decisiones para que se entienda que no les gusta Riquelme. Y quiero eso, quiero eso. Golpe en la mesa. No quiero suplentes porque River con suplentes, lamentablemente, no tiene chances. Y si las tiene, demuéstrenmelo y me como el clip sin problemas a los suplentes de River. Les digo esto, porque seguramente si les llega esto se van a enojar. No tienen chances de ganar, así que ojalá Marcelo Ballardo ponga a los titulares. Y River, ojalá, Dios quiere y permita, se lleve los tres puntos. No firmo el empate. Igual yo no lo veo a Marcelo haciendo la del mirón y poniendo a un... Boludo, juega en la pelota. A un bulliao de Ramírez, cambusano del gambo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué les pagan, boludo? ¿Vos tenés los cascos puestos alrededor del cuello porque te querés parecer a Sam Gardner? ¿Quién es Sam Gardner? Sam Gardner es el artista protagonista de Atypical, básicamente una persona que actúa de autista en esa serie y está todo el día con cruz. Primero el chabón va a todo lado con los cascos. Primero me parece una falta de respeto, considerando que mi primo es autista. Y en segundo lugar... No, no, no. No es algo. Pero no dije nada. No, no, no. No, no, no. Fea la vez jugó. No dije nada yo, no dije nada. Respeto absoluto siempre. Es un chiste. Es mi serie favorita. Mi serie favorita, lo dije mil veces. No, pero para empezar, por supuesto que tengo los auriculares puestos porque vine, como ya dije, escuchando música y porque además quería que tomara un poco la tensión, romper un poco. Por eso se la puse la de River. Pero respecto a lo que me preguntás, sí, mi respuesta es que sí. Bien, bien. Tema River, Boca. Hoy tuvo una confidencia de prensa protocolar previa al Superclásico. Bien. En la cual se produce una declaración desafortunada de mi amigo chileno y se lo castiga. La verdad que en este momento el querido Pablo Díaz se le está pegando como loco. De más, de más. En el Zopi. Quería saber qué opina la banda de, creo que Pablo dijo que la cancha de Boca es muy difícil porque alientan mucho. Y se hace sentir la localía. Y se hace sentir la localía, dijo, y dijo que va a intentar sacar un buen resultado. En vez de decir que va a intentar ganar. Perdón, ¿qué refieren? Es mentira que Boca, no entiendo. ¿Qué hay que decir? Para mí el problema es que él se mete en un quilombo donde no lo había y justamente era una semana donde él ya necesitaba sumar. En todo caso podía no decir nada. Eso es verdad, que no diga nada. Creo que siempre lo más importante es lo que hagan adentro de la cancha, con lo cual si el juega bien el sábado nadie se va a acordar de esto. Exactamente. Pero demuestra una falta de inteligencia propia de un futbolista igual, con lo cual yo en general suspendería las conferencias de prensa porque los futbolistas no están preparados para hablar. Que hable Gallardo, que es el que por supuesto sabe, y el resto que se dediquen a jugar y nada más. El futuro capitán de arriba, recuerda vos. Jueguen al... Para hablar de cargo. Lo dijiste vos eso. No, Santiago, yo no me llamo Santiago ahí. Bueno, boludo, pero lo dijiste vos. A ver, lo dijiste vos, amigo. Tiene todo para hacerlo igual, yo leí una nota de las y para mí Pablo Díaz tiene todo para ser el capitán de arriba. Para mí lo que tendría que haber dicho Pablo Díaz es, el sábado les vamos a romper el ojete porque esa cancha es una mierda. Primero, le falta un pedazo. Segundo, se mueve cada vez que la gente salta, o sea, quiere decir que está próxima a romperse. Y tercero tiene olor a pija. Y son todos negros. Como dijo Crespo, tiene mal olor. También. No, Crespo dijo que se mueve porque está mal hecha. Tiembla porque está mal hecha. Y tiene mal olor. Qué grande Hernán, boludo. Y son todos negros. No hay que olvidarse. Y en su gran, no, me bajo, me bajo, me bajo. Solo Mernuel tiró esa. Yo me bajo, me bajo, me bajo, me digo, me digo. Listo, listo, y quedo yo solo. Y quedo yo solo. ¿Y qué vas a decir? Decíle a la cámara. Solo vos lo dijiste. Yo me hago cargo, boludo, de lo que digo. Obvio que me hago cargo. Yo no soy como vos que culpo a mis amigos de las cosas que digo. Me cansé de siete y media hasta ocho, respondo todo. Todo sin filtro. Ok, listo, vamos. Sin filtro. Es una entrevista a Benito. Sin filtro, señores. ¡Curo, tetas! Escuchame. ¿Firmás? ¿Te puedo responder con números? ¿Te pasan la punta? ¿Firmás? Uno, dos. ¿Empatar en la boca el sábado pero clasificar el día martes? No, ni en pedo. River, tengo toda la fe que va a pasar. ¿Firmás ganar en la bomonera? ¿Firmás ganar en la bomonera e ir a penales el martes? Me lo preguntaron ayer, si es por golear o sí. No, no podés firmar eso. Si es por golear o sí. Pero penales es a salvo. ¿No creen en el fe a Franco? Yo sé que River llega a semifinales. Estoy convencido. Convencido. Y recordemos que no hay una goleada en un clásico hace más de 20 años. Y recordemos que el último penal a River en la bomonera se lo dieron hace más de 20 años. Son datos, muchachos. Ya que quieren empezar a hablar de arbitraje. ¿Y a Boca en el monotal? A Boca en el monotal 2014 y 2012. 2012. Le silba. Hablando del tema de los penales en la bomonera, ayer con mis amigos Catarsis en Eise, yo les digo, muchachos, en el 2011 a River no le cobraron 11 penales en la bomonera, el día de Lustó. Y nos ponemos a ver el famoso video de los 11 penales y son dos. No, son cuatro. Son dos. Cuatro. Es un montón igual. Es una barra. Hay un penal escándalo. Ya que haya uno, el Fune Mori es un penalazo y el Espavone es un penalazo. Pero aparte, no solamente que son dos penales. Después, los agarrones de Caruso a Pires y a Román no son serios. Son dos penales en una época donde llegar al arco era difícil. No, el Espavone es un escándalo para mí. El Espavone es el peor para mí. Hay uno de Espavone que es peor que el Fune Mori. No recuerdo. Que lo engancha abajo. Tengo una pregunta para SR, uno de estos escenarios hipotéticos. Empata River, pero el Arsenal da el golpe en la mesa y gana el Etihad. Pará, pará. Pará, dejáme hablar. Gana el Arsenal y Etihad y encima, no solo pasás con Colo Colo, sino que metés empate en Brasil. Te aseguro que empate en Brasil. Tenés dos partidos en el Monodal para ganar la Copa. Pero empatás con Boca. Me repetís porque te dejé escuchar en un momento y ahora puede ser mi interés. Está bien, está bien. Empata Boca. Empata Boca River, uno a uno. Pasás con Colo Colo. Gana Arsenal y Etihad y empatás en la ida en Brasil. O sea, yo te aseguro 0-0 en Brasil. Es un buen escenario, pero... No puede decir que no firmás eso. Yo lo quiero dejar desempleado a Diego Martínez. Mi obsesión. Estoy pensando mucho en eso y en pelea del torneo. Pero siendo... Imposible eso, amigo. Los gnocchi nunca están desempleados. Siempre. Todos los gnocchi de la campa siempre hago un currito para tener. Para mí lo dejas patas para arriba. Sí, pero después se agarra al cariño. Igual para mí... Ya entramos en tópico de Diego Martínez. Para mí... Diego Martínez... No sé. O sea, se está jugando el carro, obviamente. Pero para mí va a fondo de la Copa Argentina. O sea, si pierde con Río, para mí sí hasta morir en la Copa Argentina. Perdón. Pessoa, mi amigo, el señor Pessoa, me está insultando. Andá a cagar, hijo de puta. Te dieron todo. No. Todo sería ganar el sábado para mí. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque el próximo partido y el más importante es siempre el que viene. Sí, como dijo Luis Suárez, la jugada más importante es la que viene. El próximo partido es el más importante y yo estoy mentalizado en eso. Después el día martes vemos la semifinal, si Dios quiere. La jugaremos también y lo veremos más adelante. Hay que ganar el sábado, muchachos. Un clásico en la bombonera. ¿Desde cuándo le resta importancia un clásico en la bombonera? Ah, no, no, no. Con todo respeto, con todo cariño. Si Río queda afuera con Colo-Colo, aunque ponga el sábado, los suplentes o los titulares, de las dos formas es un papelón histórico. Así que concentrémonos en el sábado, que es una linda chance. Coincido. Igual nos cogemos a Boca y nos cogemos a Colo-Colo. Bien. Yo no estoy tan seguro de eso, amigo. ¿Por qué? Yo no sé. Justamente por eso me pondría suplentes. Claro, yo coincido en lo de que hay que pensar en el próximo partido, listo. Pero muchos dicen que si le ganás a Boca, después ese envión te hace ganarle a Colo-Colo. Tranquilamente. O sea, puede ser al revés. Puede ser que festejás el superplástico. ¿Vos fuiste el mismo que cuando Arsenal perdió, habló del envión anímico de Arsenal? Del momento. Sí, boludo, pero ganaron un superplástico en la Boca. Porque vos mismo dijiste que cuando Arsenal queda afuera de la Champions, dijiste que ya está de la premia. No, pero está diciendo una pelotudez. Es un pibe que cambia opinión. No, boludo. Es literalmente lo que dijiste vos. Hablaste del momentum cuando Arsenal pierde por Champions y dijiste no. Obvio, boludo. Es importante ganar porque ya vamos contra el Bayern. El problema es tuyo que lo tomás en serio. Cerrá el orto. Cerrá el orto. ¿Cómo? Cerrá el orto. ¿Cómo? Cerrá el orto. Basta. Basta. Ok. Basta. Está bien. Basta. Ganar un clásico, hay que festejarlo. Un clásico en la Boca y bueno. Pero vos mismo hablaste del momentum. Pero dejame terminarla. Pero odio. No, boludo. Se te carguen. Claro, pero vos decís que hizo la de Waldo Zafarián. No, 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 no. No me dejes terminar, boludo. No podés arrollar. Switché el momentum. Pero no podés arrollar, boludo. Switché el momentum, boludo. Dale. Ya está, ya está, ya está. Seguí una línea. Dejá de cambiar, boludo. Es que para, ¿tengo razón? Programa de mierda. Obvio, te da razón. Una vez más. No me acuerdo. Una vez más. No estoy viendo Peñarol Flamengo en mi casa. No me acuerdo. Programa de negros. ¿Vas a desarrollar, Dani? Ya está, ya está. Ya está. Hablé ustedes. Cuando no tenés nada para desarrollar, lo mejor que no tenés es el silencio. A ver, a ver, a ver, a ver, un audio de los homosexuales de esto. No, para nada, boludo. No, no, no. Buenas tardes, saludos a todos. Le quería preguntar a Carlos, más que nada, si firma perder con River a cambio de que queden afuera de la copa o no. Más que nada eso. Un saludo. Dos cosas. Primero, tema camiseta. Muchachos, ustedes, los riquelmistas, ¿no se acuerdan de quién usó esta remera? Usó Duca en la moneda en la entrevista con Riquelme. Tienen que rebuscarse un poco más. No voy a venir con la camiseta de boca. Hay que ser un poco más discretos. Por eso vienen con esta remera que encima nunca la traje y me pareció pertinente traerla. ¿Qué es eso? Duca, boludo. Sí. Dice que Duca dice, aprendan a escuchar. Los que dicen que yo no le dije nada a Riquelme, hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar, muchachos. Pero entonces, ¿ahora te vas de putas o cómo es? Exactamente. Sí, a cocodrilo. Con la doce. Que recordemos que vitaliza ahí. Igual íbamos a pegar a Duca. Pero iba a decir tema, sí, obviamente firmo, lo firmo, firmo para el Supergásico, pero que River queda afuera. Ya me venían los insultos, ya la veo venir. Yo ya estoy acostumbrado igual a esos comentarios. Nunca nadie lo puteó. Pero suena menos insultada el país. Pero no, fuera de joda. Yo ya lo dije en este espacio. Lo que más quiero este año es brindar en paz. En fin, de ahí es decir, River quedó fuera de Libertadores, este año yo lo termino en paz. Como cuando Guillermo se fue a Boca, termino en paz. Este año lo quiero terminar en paz. Y para que yo termine el año en paz, tiene que perder River a Libertadores. Entonces vos me decís, perdés como la otra vez con Almirón. Pero el miércoles, perdón, el martes, Almirón elimina a River. Así. Lo que esperé es que el tiempo te da la razón, Carlos. Porque si River después sale campeón. Obviamente, si nosotros ganamos y River sale campeón, ese clásico no se le va a acordar a nadie. Como, por ejemplo, en 2015 cuando ganamos con gol de Pavón y con gol de Pablo Pérez, que ese clásico terminó siendo totalmente obligado porque River terminó clasificando y siendo campeón. Por eso sí, firmo. Te banco. Obviamente estoy sacrificando un clásico y entiendo que haya gente, la famosa gente de, no, no me importa cómo le vaya a River. Yo soy de Boca. No, no. Yo soy de anti-River, así que tiene que perder River y es la prioridad máxima este año en lo personal. Muy bien. Nada más. Para mí es una opinión respetable, pero lamentablemente tengo el deber de informarte que primero te vamos a romper el ojete el día sábado, como siempre, en esa cancha de mierda. Vamos a ver. Y el día martes vamos a clasificar tranquilos porque somos el club más grande del continente. Y el club más grande del continente pone los huevos arriba de la mesa y clasifica. Vamos a ver. Así de simple. Recordemos que Boca no pierde hace, creo que son 20 partidos, la última derrota con River. Con River, gol de Rondón. River, gol de Rondón y de Enzo Díaz. Recordemos una cosa. Que si River queda fuera de Copa y Artadores, yo tengo una promesa hecha. Ah, hay algo que yo no me acuerdo, pero tengo que revisar el clip. Yo tampoco recuerdo. Una pena. ¿Cómo era? Una pena porque, nada. Me hizo reír Nico. ¿Qué puso? Ah, sí. Nico, Charles, siempre piroganista. Soy Coyetwitter. Opiná de Román, vice de AFA y palabras al chanchi. Sí, Nico, gran piroganista, como muchos, sí. Pará, el tema de AFA, para mí hay que hablarlo con seriedad. Sí. El amigo Claudio Tapia se queda en la silla por un largo rato más. Sí. Román, vice 1. Y Villarruel o Blanco. ¿Quién quedó vice 2? Villarruel. Villarruel, creo. ¿Y Blanco de qué? Blanco, pero está de secretario general. Secretario, secretario. Soy periodista. No preguntes tanto. Bien. Tema Claudio Tapia. Yo lo que creo es que la gente está fingiendo sorpresa por algo que me parece que no debería sorprender a nadie. Alguien pensó que Tapia iba a dejar de ser presidente de la AFA. O a alguien le sorprende que River y Boca tengan vicepresidencia cuando pasa casi siempre. A mí me parece normal. Después que está mal y que sea cuestionable, es cierto. Sí, estoy de acuerdo. Pero se sorprendieron por demás cuando es algo que pasó siempre. Era obvio. Y a mí me hubiera sorprendido mucho más que Tapia deje de ser presidente. Cosa que obviamente no va a pasar. Encima. Una liga argentina en la cual dentro de poco va a jugar un streamer. Pero bueno, ese es otro tema. Después lo podemos ir. Mirá como lo castigaste a Esperi. ¿Qué pasó? No, a él no. No es culpa de él. Es culpa de lo poco serio que la... Porque nos burlamos mucho de la Kingsley. Esto es peor, muchachos. O por lo menos es igual. O sea, en la liga de los campeones del mundo va a jugar un streamer. A mí me parece... Eso es lo que yo entiendo. Liga de campeón del mundo juega un streamer. Un tipo que no jugó nunca al fútbol. Poco serio. No es contra él, por supuesto. Ni lo conozco. Pero la liga argentina no puede prestarse a eso. Me parece ridículo. No me sorprende viniendo de Deportivo Riestra. Sí me sorprende que esté permitido por la AFA. Y que mi tío pase como algo bastante normal. Para mí es un papelón histórico. Peor que la Kingsley. Imagínate que la opinión que tengo de la Kingsley la saben. Esto me parece lamentable. O sea, dentro de poco vamos a estar viendo un Boca River. Penalti, presidente, baja Riquelme a patearlo. Y bueno, en algún momento jugó Verón también. Que prometió jugar la Libertadores. Pero esa gente que por lo menos juega al fútbol. No puede meter un tipo así nomás porque vende. Es ridículo. O sea, es la mentalidad que Kingsley lleva al fútbol profesional. Igual para... Yo soy streamer y para mí me da. Para... Para jugar en un... ¿Qué? Para resbalarte como te resbalaste. No, no, no. Para mí me da. Para mí me da. Me da, me da. Meto seis puntos en Sofascore. ¿Y qué pasa si por el sprint entra y hace un gol? Bueno, sprint entra... ¿Te imaginas? Gol de cabeza de sprint. Los giscos pueden ser totales. Lo más probable es que esté comprado si pasa eso. ¿El mago mojó en el partido de par en la mano? No me acuerdo. Sí, juega. ¿Pero mojó? ¿Mojó sprint en par en la mano? Ay, si hace un gol el mago, ¿dónde te vas a meter? Uy. Ay, si hace un gol el mago. ¿Pero qué me quieren? ¿Correr por un posible de sí? Yo no sé a cosa. Centro. Segundo palo. El sprint. ¿Y si Fonseca hace un golezado? No, bueno. Yo nunca dije nada de Fonseca. Ah, no, nunca. ¿No nada? No, boludo. ¿Cuántos? ¿Qué querés? No, uno opina en base a lo que sabe. Lo que ve no a lo que va a pasar. Porque nadie sabe a lo que va a pasar. Recordemos que Ristra hizo debutar a un pibe de 14 años solo para decir que tenían el récord de hacer debutar a un pibe. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Totalmente una ridícula. Es eso. También lo del arquero tomando speed en pleno partido. También lo de la DJ, que no es DJ encima. No, no. Que toca los entretiempos. Pero es un millón K terrible. No, no. Te corrijo. Deportivo Ristra me parece... Yo, al contrario, es lo mejor de Ristra. Hoy por hoy es lo mejor de Ristra, muchachos. Le damos un gran saludo. Yo también. Estoy totalmente subido a la DJ de Ristra. Yo estoy muy en contra de todo lo que representa Deportivo Ristra. Y para mí detalle no menor, que usan Adidas sin ser esponsado por Adidas. O sea, compran la ropa de Adidas y no les pagan por hacer eso. Dentro de poco le va a pasar como a los guachiturros que les pidieron que no usen más la ropa. Lo de la costa ahí. Me acabo de acordar de otra. La pretemporada en la playa a 3 de la mañana. No, también. Las cosas que hacen... Enfrente a un boliche, recordemos. Enfrente a un boliche. Bueno, el pibe que hicieron debutar. Sí, lo hablamos hace más o menos 40 segundos. ¿Sabés qué pasó? Escuché a ser debutar y pensé que estaban hablando algo de Pelé. No sé por qué. Mirá. Mirá vos. De Bauletti no, ni en pedo. Yo me saco hablando del Mamino... Yo me saco hablando del Mamino Veira. No, lo único que falta, amigo, que Benito se ponga a hablar como si... Se... Se... Dale, boludo, dale. El Kofla. El Kofla, boludo. Dejate, joder, amigo. Yo no lo puedo creer. ¿Qué sentís que un streamer te tarde de Virgen? No lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer. Eso no lo puedo creer. ¿Ya la viste toda esta vida? Dicho sea de paso, aplaudo a una de las buenas, así como le marcamos las malas a Riestra, para mí una de las buenas fue la del pibe de hilos escondiendo las pelotas. Sí, bien el pibe de hilos. Bien el pibe de hilos. A todos igual Riestra nos ganó. Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo dije. Yo no hablé de eso como se ve el futbolístico. Le ganó a River, le ganó a Huracán, le ganó a San Lorenzo, le ganó a Independiente. Independiente, sí. De local ganó bastante. De local, boludo, va 8-8. Sí, ese que más ganaba de local. Sí. Ah, no, 8-8 no, 8-9. Recordemos que a River no lo dejaban usar el River Camp para cuidar el producto y vos en la cancha de Riestra podés ver un árbol, una pileta. Haceros mierda a todos, Benito, entonces. Prendelos fuego a todos. Y a todos, boludo. ¿A quién crees que puedo prender fuego a hacer mierda y no? No sé, boludo. Yo dije, hasta las 20 respondo todo. Usted no está aprovechando. Te no estoy enojado. Pero este torneo... A mí, Beto Nesmo. Vale. Pará, 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 pará. Igual, boludo, no va a ser un endo. Lo de Fati Vázquez. Torneo de 30 equipos. Una vergüenza histórica avalada por los equipos poderosos del fútbol argentino, que es algo que nadie dice. Me parece que nadie está a favor y es mentira. No, eso lo decís vos. Lo digo claramente. O sea, vos estás convencido que River y Boca quieren que siga el torneo de 30 equipos. O por lo menos no hacen nada para evitarlo. Pero para mí no hacen nada para evitarlo porque sienten que es una batalla que no puede ganar. ¿Cómo River y Boca no van a poder ganar? Es como pensar que en la Liga Española el Barcelona y el Madrid no pueden ponerse contra los otros equipos. Pero tiene mucho poder. Hoy por hoy Tapia tiene mucho poder. Tiene poder porque todos avalan. Porque todos tienen miedo. Y sí, obvio. Porque todos, de cierta forma, creen que el sistema actual los puede favorecer. En parte tiene miedo de darse vuelta porque sienten que si pierden esa batalla pueden ser muy perjudicados. Bueno, postulate y ganá las elecciones, amigo. Armá un comité. Ojo, ojo. Este clip se lo vi, ¿eh? La persona que dijo eso no le fue muy bien. Bueno, armá un partido y ganá las elecciones, boludo. Arma en un partido y ganá las elecciones si quieren. Pero ¿cuál es ese criterio? Entonces no se puede criticar nada. No se puede criticar. Claro, a Fonseja no lo podés criticar. Yo el otro día critiqué a Echeverry y me dijeron, no, no tocaste una pelota en tu vida, básicamente. ¿Pero quién te dijo eso? Tenía razón en que te dijo eso. Ahora estás tonto con la solución. Futurista profesional. Me lo dijo Seba Drussi, amigo tuyo, así que. ¿Seba Drussi te dijo eso? Sí. Me dijo que sí, que sí. Ahora, para, contalo, ¿cómo fue? No, no, tiene razón, Ibal, ¿eh? No, 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 no tiene razón. Echeverry, evidentemente. Con todo el respeto a Seba Drussi no tiene razón. Sí, yo dije que Echeverry tiene problemas para trasladar la pelota. Pero Santi, una pregunta, ¿verdad? O le queda atrás o se le va larga. Y no me parece algo de una rachita. No es porque Echeverry esté jugando mal puntualmente ahora. Para mí es algo que le ha pasado desde que lo vi jugar. Pero no se puede criticar jugadores. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a esto? Sí. ¿A vos alguna vez te exiliaron? Grandetito. No, a ver, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Para mí, el amigo Claudio Tapia. No. No, 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 no. Basta, boludo, es uno por programa. Es insoportable, boludo. No, no, no. Todos los programas es lo mismo. Es que no, terminaba mal, amigo. Pero que termine mal. Yo me doy cuenta cuando termina mal. Yo me doy cuenta. La concha de tu madre. Y preguntar a Benito, sino preguntar a Benito que responde hasta las ocho. Yo me doy cuenta que terminaba mal. ¿Todo? Eso, sé en modo pregunta. No, no, no. Esto no es un mano a mano con Benito, viejo. Está celoso el tipo. Sí, boludo, es un programa de cuatro, boludo. Y vos lo hacés anotar, en lugar de cagarte y decir las cosas. Es un programa de cuatro. Porque yo, ¿sabés qué? Las puteras que me comí, por decir las cosas que pienso. Tenés uno así ya acá. Bueno, Manuel, vos. ¿Sabés cuánta gente querría tener una silla acá? Manuel, Manuel, miraste a la cámara y dijiste, para mí Villagra es de lo mejor de River. Jacob, no tenés cara. Dijiste que Pablo Díaz tenía que ser el capitán. ¿Puedo hablar de River con los colos? Un poquito. Bueno. ¿Podés hablar de River con los colos? Sí. Se jugó un partido muy importante. No coincido con vos. Dijiste que Borja fue un desastre. No coincido con vos. Borja no me pareció un desastre. Jugó mal, dijiste. No me pareció que ella jugó mal. Sí, para mí sí. No. No me pareció que ella jugó mal. Como el orto. Borja que debió ser expulsado, recordemos. Erró, erró. Recordemos Borja. No me pareció que ella jugó mal. Bajó bien a recuperar. Aguantó bien. No me pareció un desastre, como dicen en el chat. No voy a bancar. No me importa su opinión. Fueron muchos. O sea, me parece que otros jugadores sí fueron un desastre para mí. ¿Cómo? No es el caso de Borja para mí. ¿Cómo quién? No quiero ser tan explícito en pegarle a los jugadores. No seas cagón. ¿Cómo quién? Dale. Ok, para mí los que entraron, Villagra entró muy mal, muy mal. Fonseca entró totalmente perdido. Cuando le saca la pelota a González Pires y se le haga arquero, es típico. Eso me acuerdo que lo hacía yo en Jeva. Es una acción mía en Jeva cuando me temblaron las piernas cuando entraron un perdido. ¿Qué cagón, boludo? ¿Y partió con los muchachos? Y era cagón, era cagón, era chiquito y era cagón. Jugaba en cuatro categorías más altas que la mía. ¿Vos alguna vez jugaste en categorías más altas que la tuya? Sí, jugué con las amigas de mi hermano y era el mejor de la gancha, boludo. No aprendiste del padre Miljevic, que dijo que a los hijos hay que anotarlos más tarde para que jueguen con gente más chica. Y bueno. Pango. Está muy bien. Igual, pocas veces hay un jugador tan contando temores como Fonseca. Terrible, nunca había ido así en mi vida. Después, Mesa no me gustó. ¿Cómo? Villagra jugó peor que Fonseca. ¿Jugaron los dos pésimo? No, Villagra jugó claramente peor. Fonseca, de hecho, no entró tan mal. Dentro de lo que puede dar, entró cuatro o cinco puntos. Fonseca es un espanto, pero realmente no fue catastrófico. Fue lo suyo. Lo de Villagra fue una vergüenza. No, Villagra fue una vergüenza. Se sacaban la pelota. Se sacaban la pelota. Como si nada. Boludo, una jugada que le rebota a Lanzini, creo, con el borde externo. No sé si Simón desde la derecha ahí tiene para conducir. Le queda atrás la pelota, boludo. No puede correr con la pelota. Una cosa increíble. Increíble. Pero dicho sea de paso, si se quieren meter en las polémicas, yo me meto. No me guardo nada. Y metete entonces. No, no, Carlos está hablando. Era roja. Era roja para Orja. ¿Cómo? Era roja para Orja. Y no lloro yo. No suelo llorar, pero para mí era roja. Con el criterio que tienen, para mí era roja. Sí, sí, gol. No, no es gol. Sí, gol. No es gol. Bueno, entonces banen a Cano Alex. Cano, quien baja a Alex, banelo. No, no, Cano. Reconcha de tu madre. Bien, el mejor que de América. Cobraba menos que yo. Atajada en boca, cobraba menos que yo. Dale, Carlos. El mejor que de América. Dale. Ah, ¿y por qué cobraba menos que yo? ¿Y por qué tenemos primates manejando tú? Tu hermana es una trola, José. Bien. No, hablando en serio, quiero hablar de las polémicas. No sé qué piensan ustedes. Yo, cuando River comete lo que llamamos un robo, lo disfruto. O sea, me paro en la cara de un postero y le digo te cagué. Te chorié. Banco. Sinceramente, no creo que no son partes. Para mí la de Borja no es expulsión. Para mí es una jugada muy diferente a la de Advíncula. Es parecida a la de Talleres en Córdoba con Vareiro. Eso es verdad. Es parecida. La diferencia es que Vareiro rebota y Suárez llega un segundito tarde. Acá me parece que lo de Borja es más una disputa. Para mí no es roja la de Borja. No es roja, estoy convencido. Es un pisotón. Es un pisotón. No puede ser roja, un pisotón. Y en la víncula no fue un pisotón, muchachos. Le deja tres segundos el piezo de la pierna. Pierna totalmente estirada. Podría hacerlo quebrado. Se le engancha el tapón. Y la jugada de Pablo Díaz y Falcón. Es cierto que no correspondía una expulsión a los dos. En todo caso, correspondía una expulsión a Pablo Díaz. Porque Falcón en ese momento no hace nada. Simplemente se arroja. Pero para mí el árbitro es un rompehuevo. No era roja ninguno el dos, viejo. Amarilla para los dos. No, ahí coincido. Para mí era amarilla para los dos. Amarilla para los dos y listo. Ahí cuando se cayó Falcón, cuando Falcón simuló, tendría que haberse acercado y haberle dicho levanta tu uruguayo puto. Y ahí cerraba el asunto. Y vamos Manu, tíralo. Coinciso con Jorge Almirón que dijo que no era roja para ninguno. No era roja para ninguno. Coincido. Para mí, lamentablemente, Pablo Díaz es un imbécil. Y el amarilla lamentablemente está bien echado. Y creo que con VAR, si hubiera VAR, lo hubieran revisado. Y nada, no lo hubieran echado al de Colo Colo. Obviamente no se puede revisar una segunda amarilla. En consecuencia, echaron a los dos. Y ahora va a pelar Colo Colo. Veremos qué pasa, pero no debería cambiar. Más allá de que tiene antecedentes favorables. Tiene antecedentes favorables. Cruzeiro, Boca. Con Dede. Dede. Que jugó a la vuelta y lo echaron a la vuelta. En la de Andrada. Pero les fracturó la mandíbula de Díaz, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, fue una jugada de choque. Sí. Era cuestionable la roja. No, no, no era roja. No era roja. No era roja. No, no era roja. Estuvo bien sacada. Me acuerdo, me acuerdo la jugada. La roja. Sí. Está bueno eso que se pueda pelar, ¿eh? Que si se pueda pelar, está bueno, boludo. ¿Por qué? Está bueno, digo. Que si capaz te impulsan mal, podés jugar la vuelta igual. Se pelás. Pero no nos juegas ahora a nosotros. No, no digo por nosotros. Digo en general. No digo por este caso. Digo por el caso de... Recordemos para vos que me corriste el otro día con el VAR, el VAR. Sin VAR, ganábamos. Recuerdo. Porque el partido no tenía el gol de Colo Colo. Que si lo no daban en un escándalo. En línea, un botón. Un botón. Dale, línea. Dejá el gol y después de última, si es tan fina, que le anula el VAR. ¿A qué levantó, boludo? Estaba un metro a un lado. Es que hoy por hoy en línea. Un pelotudo en línea. Y por eso te digo, no levanté sin dudas. Un pelotudo en línea. Quizás el señor Diego Martínez y Piaro del Sábado. Un saludo a Fabri Busto, ¿no? Que se quedó un poquito dormido. Sí. Aparte, me cagó la vida. Igual yo no soy de los pelotudos que cuando anulan el gol festejan. Imagino que alguno de ustedes tampoco. Porque, por ejemplo... ¿Qué sentido? Sí, no. Por ejemplo, yo el otro día estaba viendo el partido con mi viejo. Gol de Palacios. Y obviamente el relator dice, offside, offside, bandera arriba, bandera arriba. Y mi viejo dice, vamos, carajo. Al VAR, al VAR, pa. Vos estás diciendo que tu viejo es un pelotudo. No, estás diciendo eso. Pero al VAR. Vos estás diciendo, no sé cómo los boludos que hacen esto. Son muchos. Yo los quiero a todos. No quiero meterme con nadie. Hay que ver siempre la repetición. Al VAR, boludo. No podés festejar offside antes de la repetición. En la cancha lo mismo, boludo. Además, viendo una repetición ya te das cuenta. No es que era final. No, no, no. Qué pena igual. Buen segundo tiempo del señor Palacios, ¿eh? Una pena que no lo podamos disfrutar en la bombonera. Para mí, gran jugador. Ojalá tenga su chance. ¿Qué preferís que lo tenga Boca ahora o que lo tenga Colo Colo? No, no. Ahora, obviamente, el lunes, obviamente quiero este Colo Colo. Pero ojalá el NN sea una incorporación. Porque siento que está bien. Quiero felicitar al señor Gonzalo Castellani. También me emociona el tema de Castellani, su amor con Almirón. Es el cuarto equipo que comparten. Estuvieron en San Lorenzo, en Atlético Nacional. Y no me acuerdo en cuál otro estuvieron. Inanus. Es el cuarto equipo que comparten. Y entró bien, ¿eh? Entró bien. Así que puede llegar a darse una tercera vuelta por Boca. Recordemos que estuvo dos veces en Boca. Nadie se acuerda. Pero entró bien. Entró bien, Gonzalo Castellani. Y le mando un gran saludo. Lo que pasa es que para mí River lo dejó crecer en el segundo tiempo y agarró la pelota. En el Monumental no creo que pase eso. En el Monumental los garchamos, muchachos. A los chilenos culorrotos estos. Los cogemos en el Monumental. Los cogemos de parado. Como le gustan, ¿sabés a quién? ¿A quién? A todas sus novias. De todos los jugadores. Mirá. De todo el once inicial de Colo Colo. A ella les estoy hablando. Para mí gana River, pero va a sufrir. Gana River, pero va a sufrir. ¿Por qué? ¿Vas a preguntar por qué? ¿Por qué? Porque al destino le gusta verme sufrir. Si River sufro, yo me ilusiono. Bien. Y después pasa y yo sufro. O sea, vos decís que River y el mundo va en torno a vos. Sí. Basta, no podés reírte por eso. Yo creo que más de lo que ya sufrió Chile. No, no, pero veo tipo un 2-1 de River sufriendo en el final, pero pasando. Ojalá. Yo creo que la única forma de que pase Colo Colos por penales. Obviamente el señor del buzo sin remera es experto en eso. Pero no lo veo, la verdad. Me cuesta verlo. Me cuesta ver un Colo Colo pasando. Cuando quieran hablamos, ¿no? El rendimiento de Franco Armani, para ustedes el peor arquero del mundo. No, para Santiago. Que básicamente no tenía que atajar nunca más. Perdón, ¿yo? Salud. Quiero decir que pueden mandar audios, que vamos a estar escuchando audios ahora, cuando quieran. Y quiero mandarles un saludo también a la gente que está en vivo en... Somos 300 personas en YouTube. Así que le quiero mandar un saludo grande. Mucho mejor a la gente de YouTube, de Twitch. Gracias por tocarme las pelotas. ¿Te vas a cabecearla? ¿La tirás? Cabeceas, no. Pero cabeceas. Tiremla, tiremla, tiremla. ¿Quién sos? Viene el centro de Colo Gil. Viene el centro de Colo Gil. Ojo el vaso, eh. Eso, que espero haya contestado tu pregunta. Y él hace así. No, no. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Ay, la cámara, la cámara. No, no, gran partido de Franco. La última pelota. No, no, no. No, no, es un chiste. Muy buen partido Armani. Pepo, ¿la acomodás? Muy buen partido Armani. No me parece que haya habido una atajada escandalosa tampoco. Sí fue muy buena la última. Aparece, no pasa nada. A la última, para mí, es lo que tiene que hacer. No, no, no. No veo una atajada escandalosa. Buena atajada, buena atajada, buena atajada. Normal. Pero en el primer corner lo que lo putee, boludo. Cuando la saca... Pero no sé por qué hace esas cosas. Sos la única persona en el mundo que putee a un arquero por rechazar con los puntos. No, a ver. No podés sobredimensionar tanto un rechace. A poco que le erró a la pelota, boludo. ¿Sabés qué? Te redoblo la apuesta. Vos sos un cagón. Uy, Dios. Vos me estás corriendo a mí con Armani. Cuando yo a vos, por David Raya, te tengo que meter preso, boludo. Por David Raya. Preso te tengo que meter. ¿Qué me vas a abrir a hablar vos de arqueros a mí? Si querés comparamos. David Raya, un tipo que viene cuatro partidos buenos en esta temporada. Poco más. Yo creo que Armani tiene más, por decir. Yo te hablo de fútbol. Bueno, no me hablés. Vamos. Los de YouTube, si pueden dar like al vivo, ayudan mucho. Escuchame una cosa. Pero hoy vos te proclamaste en Twitter como el tipo que más sabe de arqueros en todo el mundo. Sí. No erro con los arqueros. ¿No? Ramsey es más que Diu Martínez. Nunca dije eso. Nunca dije eso. Nunca dije eso. Gracias a textual de una persona que está acá. Nunca dije eso. Creo que fue Pepo que lo dijo una vez. Hablando en serio, no erro con los arqueros. Un tipo fanático a gusto batalla. ¿Alguna más que puedo decirte? No sé. Lo banco a gusto. Muy buen arqueros. Lo banco. Lo banco a gusto. Muy buen arqueros. Acá codo a codo con Santi. ¿Te puedo decir algo, Santi? Me vas a odiar. Pero lo dijiste. Muy buen arqueros batalla. No lo dije. ¿Qué más dijo? A ver, esperá que me voy a olvidar. No lo dije, boludo. Igual ojo que ahora está geo que cualquier cosa que digas. No, también dije que los arqueros son todos una manga de hijos de puta y los sostengo. De hecho, ayer, Gazanía me vuelve a dar la razón. Un equipo se rompe el orto todo el partido, corriendo, laburando como negros en la selva. Y Gazanía decide cagarte en la noche. Dice, te la cago. Chau, amigo. Seguí corriendo, le dice al delantero. Vamos, seguí bajándote. Chau. Bien los arqueros, la verdad. Muy bueno el gremio de arqueritos. Justamente por eso tendrías que hablar de los que son buenos. Por eso. ¿Pero por qué tenés algo contra los arqueros? Tenés algo personal que tenés directamente. Nunca me lo suminé. Porque arruinan laburos. ¿Y qué querés que hagan? Todos los jugadores tienen errores. ¿Qué querés que hagan? Que no la caguen. No me salves. Y pero, por lo dudo, el 9 también la caga. Claro. El 9 también erra. Yo al arquero le pido que no cometa errores. No que... O sea... No me cagué la vida. Nada más. No estoy pidiendo mucho. No me cagué la vida. No es una pelotudez. Pero el delantero... Es un juego de errores el fútbol. A Borja el otro día robó tres goles. ¿Y qué? Sí. Le cagé más a un arquero si come un gol. No, si soy Armani el otro día entra al vestuario y le mete un bife a Borja. Obvio. ¿Pero qué es que se tiene un bife a Borja? No, siendo Armani. Ah, ok. Siendo Armani. Me parecía raro. Porque Borja, potente. Y bueno, vamos al frente. Soy franco, boludo. Que tengo en mí de lo que es franco. ¿Y qué mujer? Del tópico... Pará. Quiero robar un clip. Para robar. Vamos a robar. Yo no me voy a hacer cargo. Obviamente la puteada se la come el de ustedes tres que se la quiera comer. Pero bueno, formalmente arranca el clipsito. La jota. Tema Arturo Vidal. Declaración de Arturo Vidal. Banco. Se encara con los futbolistas de River. Dice que tiene más títulos que todo el plantel del club atletico River Plate. Sensaciones. Declaración de Arturo. Benito. ¿A mí? Sí, a vos. Me come la pija, la verdad. Lo único importante es lo que pasa el día martes. Y él lo dijo. Si quiero decirle algo a la gente de River, se lo digo adentro de la cancha. Y nada más. Me sorprende un poco que hizo mala cuenta. Pero bueno, después lo veo y digo con razón, claro. Y porque ya sabemos los antecedentes que tiene. No me sorprende tanto. Y nada más. Ojalá River hable en la cancha, que es lo importante. Lo mismo que dije antes. Las conferencias de prensa y las declaraciones de futbolistas no hay que tomarlas tan en serio. Gente que solo se preparó para hacer una cosa bien en la vida. Y que en su gran mayoría saben hacer eso bien. Y poco más. Entonces no les pidas tanto. Declarar no es lo suyo. Y obviamente esta no es la excepción. Ojalá el martes quede todo aclarado. Y faltando tres minutos para que se caduque la opción de contestar todo. ¿Qué opinás de la cresta de Arturo Vidal? Teniendo ya más de 35 años. Citando a Pedrerol. ¿Cree que lo cite a Pedrerol? Por supuesto. No. Mejor no. ¿Vos contestás todo? Pará, pará. Soy 58. No, te das razón. 58. No, opino que... Quedan dos minutos. Opino que tipo grande. 48. Tipo grande. Bien, bien, bien. Me gusta. Como... Yo no... La verdad lo escuché, pero no lo entendí muy bien. Capaz si viene con subtítulos te podía responder, amigo. Claro. Pero pará. Pensé que le ibas a reivindicar a Armani contra la declaración de Arturo. No, no. Pero no tiene sentido entrar en discusiones. Si quieren comparamos. Pero vi la cuenta y hay muchos jugadores de River que tienen varios títulos. Yo dije que si quieren hacemos la cuenta al revés. Creo que a River le pasa el trapo. Pero bueno. Yo creo que Vidal quisiera tener el título que tienen dos jugadores de River. O tres. Tres jugadores de River. No, no. Tres jugadores de River. No, no. Y mismo dijo Tevez que él cambiaría todos sus títulos, por ejemplo, por la final de Madrid. El problema es entrar en la discusión. Porque no tiene sentido. Bueno, Bastidul te va ni de, amigo. No echaste las pelotas. Te va ni un ratito, Bastidul. Nos vemos en la noche. El que gana el martes tendrá razón y el que pierde, no. El resto... Yo lo banco. Hay que escupir un poco para arriba. Es gracioso. No, no. Para mí... La arena picante de la serie. Coincido. Yo estoy a favor de eso. Yo banco. ¿De qué? De futbolistas que hacen declaraciones polémicas. Para mí la porta... Buscar al rival no me interesa. Pero si lo hace un jugador de River, lo puteo. Coincido. No hay que hablar al pedo. Mucho menos antes. Si hablás después, bueno. No, bueno. Y hoy Pablo Díaz fue recontra respetuoso y lo putearon por eso. Para mí... Que no hay que hablar antes, está diciendo. Para mí, más que respetuoso, fue un boludo. Tenés que evitar meterte en problemas. Y qué... Yo coincido. Estuvo mal Pablo Díaz. Pero ¿cuál era la declaración ideal? Vamos a ir a la bombonera a ganar. Pepo, ¿de premisa? Nunca, en ningún momento nadie le preguntó por una valoración de si la localidad en la bombonera se hace sentir o no. Él se metió solo en... Yo no la vi, la verdad. Sí, para mí tenés que, como jugador, tiene que... Y opinando como hincha de boca igual, pero tiene que evitar enaltecer a la hinchada y al estadio del rival. Como para no quedar con un boludo. Obviamente, que si lo pensás desde un punto de vista objetivo, no estaba mal lo que dijo. Pero yo creo que era al pedo. Que te metés en un quilombo solo, en una semana en la cual ya venís con un quilombo más grande que ese, al pedo. Totalmente al pedo. También es verdad que hubo declaraciones peores y no quedaron en la historia, porque lo que se recuerda es lo que pasa dentro de la cancha, no afuera. Eso te iba a decir. ¿No sentís que, por ejemplo, hace un par de años, Enzo Pérez declaró que en la bombonera se alentaba y se gritaba? Y se lo dicen hoy en día. Nunca un hincha de River dijo algo así. Lo declaró después de ganar. Pero ¿por qué es Enzo Pérez, Santi? Ídolo del club para muchos. Coincido. Para mí también. Ahí está el tema. Para mí me chupó un huevo las declaraciones en general. ¿Qué ver qué te diga? A mí me chupó un huevo lo que dijo Enzo. Además lo dijo después de ganar. ¿Qué te importa lo que declares? Para mí, si el chileno no decía la pelotudez que hizo el otro día, no se armaba el escándalo que se armó por esta declaración. Puede ser. Puede ser. Es un poco la mezcla. Está todo muy reciente y sí. Igual vos a Pablo Díaz no les podés decir nada. ¿Por qué? Soy la persona que más le gusta el live bostero de todo Twitter. Te banco igual, ¿eh? Te joder. Te banco, San. Yo a Pablo Díaz no le voy a decir nada porque me parece un gran futbolista que seguramente si arriba le pasan cosas buenas en el año va a ser en parte por él. Sin dudas. Coincido. Bueno, juego, trabajo. De la misma manera, el otro día dije que es un terrible pelotudo y lo puteé en 30 idiomas. Está muy bien. Una cosa no quita la otra. Después, todo lo demás. Estoy muy contento con Pesela y muy contento con Acuña. Muy contento. Éxtasis. Éxtasis. Realmente muy contento. No así vos. No, no, sí, 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 sin duda que Riel mejoró mucho en esos dos puestos. Mucho, no sos consciente, no sos consciente, no sos consciente. Cuando tenés algo no lo valorás. Hace dos semanas, hace un mes tenías un tipo que, te repito, lo mejor que hacía era chamullar minas en un boricho a las 8 de la mañana. Estamos de acuerdo que Riel mejoró mucho. Esperá porque hay varios en el plantel de Riel. Y la tiene a la izquierda. ¿Confirmás? Por lo que me han dicho, sí. Bien. A ver. Sí, Alexis, se no encigarizas porque se los cruzó en un nole inclusivo. ¿Cómo sabes? Porque... ¿Qué? ¿Se da con la foto? Un saludo a todos allá en la mesa. Un saludo a Carlitos querido, a Beno, al Profe y a Mernu. Y aprovechando que están tocando el tema River, yo quería preguntarle a Beno, que es un especialista en este tema. Quería saber su opinión acerca del chico Fonseca. Yo, siendo una persona muy ignorante en el mundo River, me parece un futbolista muy talentoso, pero que cada vez veo muchas más críticas y muchas más dudas acerca del pibe. Entonces, quería saber su opinión. ¿Qué opina del chico? Una opinión rápida. Y si puede ser titular en el actual River o en el River a futuro. Muchas gracias. Primero, quiero felicitarte por ese acento. Daría todo lo que tengo por hablar como vos. Y después, respecto a Fonseca, yo creo que puede ser titular el sábado, teniendo en cuenta que seguramente Craneviter descanse. Lo lógico es que juegue él o Villagra, o quizá los dos. Pero en un buen River, en un River titular, yo no lo veo a Fonseca. De hecho, me sorprende bastante que Gallardo lo haya tenido en cuenta. Yo pensé que iba a ser uno de los primeros borrados. Y ahora lo estamos viendo tener minutos importantes, como los tuve el otro día. Y como insisto, para mí los va a tener en la bombonera también. Me parece un jugador bastante limitado, la verdad. Eso te iba a decir. El otro día estuve muy cerca de carpetearte. Muy cerca. ¿Con qué? Estaba recaliente, minuto 82. Estuve a punto de citarte un tuit el día que se va de Michelis, en el que vos decís, me gustaría que la primera decisión que tome Gallardo sea dar a préstamo a Fonseca. Se terminó la joda. Y si sigo pensando lo mismo. ¿Me diste cambiar de opinión? Ese es el problema. Vamos a decirlo. No, bueno, pero digámoslo, che. Digámoslo. ¿Y no me estás escuchando? Ah, claro, mientras usabas el celular, lo dije y no me escuchaste. No, no, bueno. Ese es el problema. Sí, pero bueno. ¿Me querés carpetear cuando yo sostengo lo que digo? Por algo está el tuit ahí. Hay que decirlo en Twitter. Está. Hay que decirlo en Twitter. Está el tuit. ¿Qué querés? ¿Que lo repita todos los días? Ya lo dije. Yo lo dije antes. Vos no lo dijiste nunca. ¿Qué cosa? Lo de Fonseca. Yo desde Lía 1 dije que era un futbolista que no podía ponerse la camiseta de arriba. Yo pensé que había visto un compilado y dijiste que era un gran futbolista. Ese fue Mernuel. Ese fue Mernuel. Lo podés buscar en YouTube. No dije eso. No dije que era porque fue Mernuel reacciona a Fonseca. Igual no. Y ahí es una imagen de Manuel mirando la cámara diciendo, tiene cosas de palacios. Yo me acuerdo de un tuyo diciendo, vamos a estar bien. Con Fonseca. Mentira. Te lo juro por mi vida. No, es verdad. Ok, te lo juro por mi vida. Puso, vamos a estar bien. Alguien que lo busque. Alguien que lo busque. No, lo habrá borrado. El problema es que él piensa que por ver un compilado ya vio al futbolista. Y yo si me pongo a editar también te puedo hacer creer que con un fútbol es bueno. Bueno, capaz a veces me sale bien, ¿no? Como cuando te dije hace un año y medio que la mincha mal iba a dominar el fútbol y hoy por hoy es top 3 futbolista del planeta ya. ¿O no? Sí, te podés salir bien, es verdad. Bien. Y bueno, si tirás tantas, alguno va a entrar. Sí, sí, seguro. Modo Madelon, ¿no? Como la red, como la red para pescar. Este vago también habrá sido de orto. Modo de Madelon. No sé si de orto, pero si querés te empiezo a preguntar qué pasó con Lino Sousa, qué pasó con Charlie Patino, qué pasó con Flavio Londoño Obedoya, que para vos era un escándalo, un tipo que debutó después que yo. Te diría a uno, dice que ese pido tenía que imponerse a CBC. ¿De qué me estás hablando? Estás equivocado. Lloraste. Lloraste que Gallardo no lo tenía en cuenta. Te corrijo y me hago cargo. Yo nunca lloré a Flaviano. Yo lloré a Panicheli. Pero... Un tipo que te trae buenos recuerdos por otra cosa. Dale, dale. El Gran Mayo. Eso es un buen. No, 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 no. Eso es bueno. Chao, chao, chao. El Gran Mayo. Yo no puedo hacer un programa así. No. Yo no puedo hacer un programa así. Bueno, mi apellido igual. Sí. Para Panicheli, ¿está a la vez? ¿A la vez? Está viviendo a una hora de Madrid, jugando en primera España. No sé si está a una hora de Madrid. ¿Para qué me querés decir con él? Acerca. Para ahí está en el País Vasco, pero bueno. Ah, ¿en serio? Sí. En Vitoria. No resististe al archivo, boludo. El Mendizorrosa. Estadio Mendizorrosa. Ah, la mierda. Es periodista, boludo. Acá está muy marcado. Mernuel. Bueno, acá están las franjas periodistas. O sea, acá hay dos periodistas y hay dos streamers. Vale. A ver, vamos. Es simple. Yo lo quiero escuchar a Santiago. Mernuel. Claro. ¿Cómo no me podés hablar de no resistir un archivo a mí? Cuando vos literalmente en este programa dijiste que lo mejor de River a Villar. No dije eso. No dije eso. No, la pucha de tu hermano. Quería que te muestre el clip, boludo. Me enojo, ¿en serio? No, no, me enojo en serio. Te busco el clip, eh. Te busco el clip. ¿No sentís que es mucho más necesario pegarle a Benito en ese sentido? Ah, oye. Boludo. Y sí, boludo. Pensá esto. Yo en ese clip, vos me peleé con vos porque vos dijiste que River tenía el mejor plantel de América. Nunca dijiste. Que eran todos unos fenómenos. Yo me hago cargo de lo que di. Me sabía ser un jugadorazo, no sé de cosa. Me hago cargo de lo que di. Y yo me peleé con todos. ¿Qué manda este pibe, boludo? Me hago cargo de lo que di. No, 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 no. Leo, Leo. Leo. No, papá. No, papá, no. Ah, seguimos, seguimos, seguimos. No, no, pero no, no. No vi, no vi. ¿Qué manda? No, deporte de hora. ¿Segu? Borren, borren. Borrenlo, boludo. Cualquiera, Neito. Hablando en serio, más allá de las risas. No, fuera joder, no. No, no lo vi, no lo vi. No, lo que yo digo y lo que sostuve en ese clip es que para mí River tenía claramente menos que Flamengo, lo dije. Y menos que Palmeiras. Después el resto les podés competir de igual a igual, no tengo ninguna duda. Ninguna duda y me parece que el tiempo... No, yo me acuerdo del clip, boludo. Está el clip, yo nunca lo borré. Grandísimo opinión del tiempo de Villagra, recuperando, jugando y hasta atacando. Mi 5. La fe que le tengo a este pibe es enorme. ¿Quién dijo eso? Yo. Villagra. ¿Y qué no le tenía fe, boludo? No, no. No, no. Claro, ¿saben qué pasa con ustedes? Bueno, entonces no me hables a mí de que yo no puedo tener una opinión. Son todos uno, dos, nadie. Igual no. Que puede ser cualquier boludez y después muere ahí. Claro, ese es su problema. Cualquiera acá seguramente del chat le tuvo confianza a Villagra. No quieran soltar la mano. A ver, así voy. Para que la gente de producción mía que tengo siempre laburando me mandan un video. A ver. Pero eso porque está mal armado, ¿no? Porque Río tiene un mal planteo. Después, para mí, lo mejor de Río es Villagra, hoy en día, a futuro. Para mí, lo más importante de Río va a ser Villagra. Entonces, dos puestos. Lo más importante. Lo más importante. Mirá, grandísimo primer tiempo de Rodrigo Villagra. Recuperando, jugando y hasta atacando. Mi 5. La fe que le tengo a este pibe es enorme. Se puede errar. Pero vos no me tires a mí que yo no puedo sostener una opinión. No me tires a esa, boludo. En todo caso, tirás el a Carlos, boludo, que en su puta vida hay una opinión de fútbol. Está todo día tirando de pelotudez. Ligué yo, de repente. Y sí, claro. ¿Por qué ligo yo? Porque estás todo el día hablando en Twitter, amigo. Primero, primero todo. Primero, yo soy periodista. Hago periodismo. Si no, no vengo acá. Hablar de Tinder y volútil como hacés vos, yo no vengo acá. Yo no sabía que los periodistas se peleaban con jugadores de vole y de boca. La verdad no tenía... Obviamente, porque defiende al club. Final, Santi. Porque defiende al club. ¿Penal para quién? ¿Para Flamenco? No sé, pero... ¿Penal para quién? La Torre de Santa, la Torre de Santa, para Peñarol. Uf, vamos Agustín, vamos Agustín. Che, increíble el partido que estás jugando Peñarol, ¿eh? No, no. Increíble, muy a la altura. No se lo dieron, me dicen acá. Muy a la altura, Peñarol, ¿eh? No, no, no. ¿Te das cuenta? Vas a decir algo. Benito, vale, no, no, basta, basta. ¿De qué? Te dije durante todo el año que Peñarol podía competir en esta copa y que estaba bien que sus hinchas se ilusionen con llegar lejos. Te me cagaste de risa. Te lo dije varias veces y fijate vos, si llega a seis finales ya está, es una épica. Con eso te digo todo. Vos pensá esto. Si el River no llega a seis finales es un fracaso descontrolado. Por el cuadro, Beno. Están poniendo robos. Pero por el cuadro, Beno. ¿Cómo solo por el cuadro? No, el grupo de River. ¿Viste lo que fue el grupo de River? No, no, bueno, si no vas a decir, escuchame, te mandaron la camiseta a la Bordeaux, por eso estás haciendo esto, ¿no? ¿Qué? No, bueno, no, no. Chévez estaba ligando a todos, ¿eh? No, no, si no me caliento. Pero me estás cargando el cuadro, tiene que ver con que River terminó primero y Peñarol no. Escuchame, lo voy a decir, te quede clarísimo. Así como el de Boca el año pasado, que viene primero, el grupo de River de esta copa es el segundo grupo más fácil en la historia de la Copa Libertadores. Es más, es un papelón no haber ganado todos los partidos. Mentís. Te digo porque mentís, porque no te acordás los grupos. Sí, me los acuerdo. ¿Qué te vas a acordar todos los grupos de la historia de la Copa Libertadores? Sí, mentís. Sí, me acuerdo. No, te dije, el de Boca viene primero, el de Boca estamos hablando del nivel, o sea, el cuco del de Boca era Colo-Colo, amigos. Ah, bravo, para ahora. No, no, qué pena. Para ahora. Qué pena, qué pena. ¿Sabés qué? Listo, ahora sí, ¿eh? Los likes. ¿Aquí me la juego así? Ahora sí. Los likes que voy a ver si se da, ¿eh? No, 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 no. Ya estoy pensando en el likes. Lo estoy visualizando. Y encima, ¿sabés qué? La subo yo. Con la ruleta. La subo yo, 5K. No, ¿qué 5K? 5K, tranqui. No, no, flaco. Pero muchas reproducciones, mucho. ¿Sabés lo que voy a hacer, amigo? La corta. Y con esto me deslido todo. Tenés que ir a fondo. Tenés que ir a fondo. Tranquilo, tranquilo. Con responsabilidad. 100 pesitos con la bonificación, estamos joyos. Acuérdate del primer depósito. Igual pará. Sí, pará, pará. Quiero decir algo primero. Hable, pará, de la minita de la reserva de River en Tucumán. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, no, no. No podés leer eso. No podés leer así. Pero pará, pará. O sea, aunque no sepa qué pasó, no podés leer eso. Aunque no sabemos qué pasó. Pero no sé qué le pasó, boludo. Pero no hace falta. Nadie sabe. Pará, vos te ves un bloque acá hablando. Sea lo que sea. Tipo, no podés ser bien nunca. Pero capaz, no sé, capaz, no sé jugar muy bien al fútbol. Yo qué sé. ¿Qué ibas a decir? Perdón, perdón. No, no. Primero, yo sí doy opiniones futbolísticas. Y para mí, quiero dejarlo así, no me lo dicen después. Yo no estoy terminando porque, primero, River sí activa en la Libertadores. Segundo, para mí, no veo ese enero en el cual va a ganar Boca. Para mí, Boca empata el día sábado. Uno a uno. Qué cagón que sos, Carlos. Por favor. Digo la verdad. En un clásico local creer que tu equipo no va a ganar, boludo. No la veo, amigo. No podés ser tan cagón. Soy cagón. Soy cagón. Yo creo que nunca en mi vida, cuando River jugó un supercácer de local, fui a la cancha pensando que podía empatar o perder. Bueno, ¿por qué dice Carlos, rebotaste en Marana, no podés hablar? ¿Qué tiene que ver? Es seco de la concha de tu madre. Es verdad. Es razón. Sí, puedo hablar. ¿Cómo que no? Escuchame. Pero para mí Boca empata, sí. Ha pasado mucho tiempo. Sí. Pero, 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 me gustaría que Carlos exprese un poco sobre el Boca Racing, más precisamente sobre la actuación de su arquero, ¿no? Sobre la actuación de Sergio Chiquito, gran hermano Romero. Lo de los, no solo de Sergio, sino que lo de los referentes de Boca este año ya está siendo muy, pero muy poco serio. Ya tanto Paul Fernández, como el señor Marcos Rojo, como el señor Sergio, el Chiquito Romero, no está siendo serio y por eso Boca está como está. O sea, la situación de los referentes es un gran reflejo de la situación actual de Boca. No, la verdad que perdimos el partido por culpa de Romero, porque era un partido que podría haber tenido tranquilamente un a uno, incluso podríamos haberlo ganado. Tuvo una muy clave a Zenón de afuera del área. Le dan la razón a Santi, entonces. ¿Qué cosa? En el tema de la culpa de los arqueros. No, sí, nos cagó el partido. Yo me imagino que Milton Jiménez, ejemplificando como lo hace Santi, Milton Jiménez entró al vestuario y le dio una voladora en la trucha al señor Chiquito Romero. Lo tiene que increpar, mínimo. Sí. Mínimo, apurá. No te digo piña, no te digo violencia física. Apurá. Bien. Hijo de puta, nos cagaste el partido, nos cagaste otro clásico. Dicho sea de paso, para mí el Chiquito Romero va a ser un buen clásico en la momonera. Esa es mi predicción. Tiene estas cosas, Romero, como concursero que trabajó muy bien, que en los partidos de torneo local quizás deja mucho que desear. La verdad está siendo un año paupérrimo, pero que en estos partidos para mí te puede dar algo más y yo creo que puede hacer un gran partido. Pero sí, para resumir, un papelón. ¿Vos le tenés miedo a Romero? Porque te di la cara. Miedo le tengo a los suplentes de River, la verdad. Pues sí, River pone titulares, estoy muy confiado, tengo mucha fe. Está bien. Y respecto a Chiquito Romero, el panelista de Gran Hermano, disfruté mucho de sus errores, a pesar de que, recordemos, si lo mostré ayer en el stream, le pedí una foto en el año 2012 y la sigo teniendo. Lo odio, lo detesto y me encantaría un error suyo el día sábado. Me considero posiblemente la persona que más tiempo lleva odiando a Chiquito Romero, porque los jóvenes lo odian, desde que llegó a Boca, yo lo odio que está en la selección. Ahora, pero ¿qué hecho marcó tu odio a Chiquito Romero? ¿Cuándo arrancó? No recuerdo un momento puntual. Creo que es cuando el periodismo lo empezó a inflar porque él dio un mundial y estaba por ir al segundo. A mí me pareció un arquero menor y después me molestó también que por tapar penales crean que sea un gran arquero. Ya desde esa época, imagínate ahora, un tipo que, recordemos, fue suplente en prácticamente todos lados y que fue subcampeón de todo. Hay que recordar algo, Romero era muy cuestionado ante el Mundial de Brasil. La selección de Isabela volaba en las eliminatorias y el punto débil eran Romero y Fede Fernández, los más criticados todo el tiempo. En un momento, Isabela aprueba a Dújar. Después tiene un buen mundial, es verdad, tiene un buen mundial, no solo en los penales, porque tiene una buena por partido. Con Inán, con Inán saca buena por partido, con Inán tapó arias, con Suiza tapó una muy buena cuando el partido a 0-0, recuerda una con el pie. Con Suiza, un palo que tuvo suerte. Sí, no, tuvo horto ahí. Es donde le rematan. Pero coincido, coincido que siempre fue un arquero muy normalito y yo siempre lo miré de reojo, mi odio absoluto empieza en la época bausa, hay un partido que Argentina juega con Paraguay en Córdoba, que pierde 1-0, que la basura de Romero le hace un gol de Arlis González al primer palo, casi rompo la tele. Contra Paraguay se dio un gol también en la eliminatoria anterior, que Argentina golea, increíble, búsquenlo. ¿Cole Messi de tiro libre? Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Messi, esa eliminatoria de Messi que tenía gol con Paraguay cuando en Uruguay te dio libre. Lo ganamos 5-2 en Paraguay, entonces no fue con el Messi de tiro libre. Ah, no, fue en el monumental de Messi. No, en... ¿No? No, no fue en el monumental. Mendoza, Córdoba. ¿Y el de Uruguay no fue con la gancha de River, tampoco? ¿Los dos fueron afuera? Sí. Bueno, no sé por qué tienen el recuerdo de que Messi había tenido un gol de tiro libre en el Monotanque. Hablando del papelón de Chiquito Romero contra Racing, tengo un amigo que es familiar cercano de Milton Jiménez y me contó que después del partido de Racing estaba tan enojado que a las 3 de la mañana salió a regar las plantas de la casa, che. ¿Quién? ¿Quién? Milton Jiménez. Estaba caliente con la derrota y se puso a regar. Bueno, pensé lo peor, la verdad, siendo futbolista, que se puso a regar y no está mal. Si tu mayor enojo. Es nuevo, es nuevo. Cagón. Cagón, sos un cagón. Yo te banco, Milton. Yo te banco. Aparte, Milton es nuestro. Yo lo banco, boludo. Cagón. Te pones a regar el jardín, boludo. Es verdad que el pibe Hanson apareció con el ojo morado. Que igual lo tenía de antes. Sí, sí, sí. Dejen de poner la tanta presión a un pibe. Yo creo que hay que darle un poco más de espacio. Y que yo, ojo con el Mundial de Clubes, porque mi amigo Sandy hizo un edit en Twitter. Ojo, Hanson, en el Mundial de Clubes. Para mí ahí se puede soltar y puede dar lo que estamos esperando. Puede haber cruce con Messi. Pero respecto a Chiquito Romero, lo último, que ahora me acordé, también le agarré más bronca todavía al panelista gran hermano, a Chichito, cuando dijo que atajando 7, 8 partidos le alcanzaba para ser titular en la selección. Imagínate si atajara 30. Bueno, ahora lo estamos viendo atajar 30 y así le va, ¿no? Bien. ¿Vos, Merro? ¿Yo qué tengo para decir? Chiquito Romero. Chiquito es increíble. Boca Racing chiquito. Boca Racing no había partido. ¿Qué tal? No había partido. Sábado a la tarde. Sábado a la tarde. Estaba streameando. Laburando, amigo. Laburando. ¿De qué? ¿A tarde? Sí, sí, prendiste una tarde. ¿Lo teniste viendo a Boca? No. No, no. O sea, estabas jugando a Boca y vos... Ah, a 5 y media fui a ver una amiga. Pero al médico. Al médico. Así que no, no. ¿Fuiste al ginecólogo? No, 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 Carlos, sos un enfermo, boludo, estoy hablando en serio, pelotudo. No, 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 fuiste al ginecólogo, ¿no? No, boludo, ¿qué hablás? No, no, fui a ver una amiga y después me fui a streamear, boludo. No, no tuve tiempo para ver a Boca Racing, vi la cagada, igual vi la cagada de Romero, que no es la primera en este año. Sí, las, por eso, y no son las primeras este año. Lo había insultado por ir a los premios Martín Fierro antes o algo así, ¿no? Sí, estaba con la cabeza en otro lado. Yo creo que... Como todos, como todo el plan del de Boca, básicamente. Que se haya discutido con furia, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí. Con furia. Yo creo que no es serio, claramente, eso no es serio, aunque el señor Santiago te encanta la farándula y seguramente... No, no es serio, no es serio. Es lo más serio. Yo creo que ya... Escuchaba chiquito con un micrófono en mano analizando la jugada de furia y ahí... No, no. Pasa que, bueno, el momento en el que empezó a hacer eso le estaba yendo bien, boludo. O sea, literalmente tengo el recuerdo de que estaba Boca en la final o Boca en semi de Libertadores y Romero era un hermano y ahí te podés dar esos lujos, boludo. Estaba clasificando... Sí, pero tenía crédito, tenía crédito. Sí, sí, hoy ya. El tema es que, ¿vos te imaginás eso con Gallardo? Yo no. No, no. No, pero con Gallardo no es comparable, estás hablando del técnico. Pero a eso me refiero, o sea, no hay nadie que les ponga orden. No hay nadie que tenga una mujer tan mediática como Bercio. También. Si es un jugador de River, que tú eres una mujer que trabaja... ¿Qué lo haces, boludo, no vos? No, es un papelón. Yo coincido, es un papelón. Y yo creo que ya se debería ir allá en terreno para que el señor Bray vaya siendo el arquero titular de Boca el año que viene. Porque no lo veo a Romero, a Chisito Romero. Me gustó mucho el acodo. Muchos años más. Yo ya solté mano. La verdad que no va para más. Tanto Romero como el señor Rojo, que también se debería ir. ¿Rojo te gustaría que juegue el clásico? Para mí, volviendo a lo chiquito, ahora, o sea, no proyectando para más adelante, sino hablando hoy, no me gusta que juegue el clásico rojo. De hecho, en los partidos importantes, rojo ha demostrado que está en la altura. Y los superclásicos han jugado muy bien. De hecho, el último en Córdoba estuvo bien. Yo lo propongo. Lo pongo en una eventual línea de cinco o en línea de cuatro con el lema. Sí, sí. Tiene también dos expulsiones. Sí. Tiene contra el Monumental y cuál fue la otra. En 2022. Ah, es verdad. Que estaban ganando. Sí, sí, sí. Me había olvidado que fue el último minuto con patada de la cruz. Así es. Pero, sí, sí, yo lo pongo en tu lado a rojo. Pero no lo pongo en la proyección de 2005. Perdió solo un clásico rojo. Es que... Me asustó la estadística cuando lo ha ido. Sí. Tenía un... Había un dato de que hasta el partido en Córdoba... El de Julián Álvarez. Pensando. El de Julián... No, no. Hoy lo hablamos... No jugó. Lo hablamos en AFA Studio. Entra en chomba post-partido el quilombo. Lo hablamos en AFA Studio. No, de hecho, tampoco, si sumás eso, más cruces de libertadores, tipo fase final, tampoco perdió en cancha. No, no, bueno. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿No? Sí, bueno, pero si se hace echar con Palmeiras, deja el equipo... No, obvio, 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 sí. Sí, bueno, tiene que agradecerle a la basura... Pero había un dato de que... Creo que hasta Córdoba, o no sé si en el Medinazo, creo que fue el Medinazo el primero... No, el Medinazo juega Rojo, ¿no? ¿O no juega? Ahora me... Cruzan los cables. No, con Lema, me parece, sí. No, 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 no. Lema y Figal jugaron. Ah, con Lema y Figal. Bueno, hasta Córdoba, Rojo no había recibido goles en cancha, ni en Superclásicos, ni en fase final de libertadores. Entonces, porque el partido que pierde con River lo echan en el primer tiempo y no recibe los goles en cancha. El de Córdoba, gol en el que para mí tiene culpa, Rojo. Mucha culpa. Sí, 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 tiene culpa. Cuando se refira, dicho sea de paso, yo... O sea... ¿Vos qué vas a jugar con cinco abajo? No sé, no sé, no sé, no sé, claró tanto. Vos lo hablaste en Afastudio hoy. No, no, yo hablé... ¿Quieren que hablé? Obvio. Sí, metimos previa hoy, boludo. ¿Qué analizaron? Hablamos de lo de Rojo, hablamos de Clásico, hablamos del resultado que yo pensaba, hablamos de quién jugador creo que va a mojar, de qué jugador se va a destapar, de qué formación quiero que ponga. Yo dije que tienen que jugar los jugadores titulares. Si no juegan, es porque son unos cagones. Vos van a ser, viejos, juegan al culo, boludo. No, porque los jugadores son unos cagones. Ah, eso tenés un paradigma, querés plantear tu... La inicié yo, pero dale, te doy el pie para que vos te das cargo, miras a la cámara y la digas, dale, Manuel, dale. A mí me interesa saber, ¿cuál es la teoría? Que estamos convencidos con Manuel de que los jugadores de fútbol son muy putos. Muy putos. Yo juego al fútbol, viejo, cada tanto me duele el tobillo, sí, duele. Bueno, a tanto fuerte el cordón... Te enoja, por ejemplo, lo que dijo Rodri. ¡Wow! ¡Wow! Rodri, Rodri, entretené. Rodri, vos sabés español, Rodri. Entretené, mi hermano, no me hinché la pelota, laburo todo el día, llego a mi casa y quiero ver partidos. Un tipo, un tipo tiene tres pelos en las cejas, tiene Rodri, no sé, muchachos. Lo banco a Rodri, para mí tuvo mucha razón también. No, no, ¿cómo vas a bancar a Rodri, boludo? Nunca jamás en la vida podés bancar a un tipo que tenía fama, que era millonario, que ya sabía que podía ser uno de los mejores volantes centrales del mundo y vivir del fútbol, y dijo, no, no, quiero aprobar mate 2. No, no, en serio. Ahí lo tenés que cagar a trompadas. ¡Oh, dijiste que tenía que ser balón de oro! Cagar a trompadas. Balón de oro, dijiste que tenía que ser, boludo. No sabía lo era de la universidad, no lo sabía. Yo en eso lo hablábamos la semana pasada y claramente estoy en contra, lo dije. El que ya tiene la vida resuelta no necesita cosas, pero en lo del calendario deportivo no tengo ninguna duda de que tiene razón. Cada vez hay más partidos. Salió el reporte el otro día, por ejemplo, Cuti Romero, la cantidad de tiempo que pasa viajando es increíble. El poco tiempo de descanso que tienen los futbolistas es increíble también. Y obviamente esto tiene que ver, sobre todo para los que piden espectáculo, con el bajón de rendimiento. Cuanto más jugás, obviamente más te va a costar ser regular y menos vas a rendir. Porque todos los que dicen que el fútbol de antes era mejor, bueno, cuanto más se juegue, más lejos vas a estar. Pero Benito, estás castigando al laburante de verdad, boludo. El tipo que se levanta a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde a su casa y quiere ver partidos, boludo. Tiene que haber todo el tiempo partidos. No, pero boludo, Rodri también sufre, boludo. El tipo se levanta un lunes a las 7. Va a entrenar de 8 a 10, después vuelve a su casa y tiene que dormir a la siesta y después se garcha a la mujer y después se va a dormir. Es durísimo, boludo. También ponete el lugar de él. Es duro ser jugador de fútbol, boludo. Y encima después termina el mes, le caen un palo verde. Es duro. Vos estás planteando que las frustraciones del pueblo las tiene que cargar él porque entretiene a la gente. Totalmente. Son los entretenedores, son millonarios que cobran plata, que no cobra ningún ciudadano del planeta. Entonces lo mínimo que pueden hacerme, lo mínimo que pueden hacer conmigo, con la gente que sufre el día a día, es detenerme. Es una cuestión física, no es una cuestión de... Pero qué física, Beno. Yo tenía amigos que jugaban partidos todos los días al fútbol. Rodri, lo respeto mucho. Seguramente jugaban profesionalmente, ¿no? No, no, profesionalmente no, pero bueno. Bueno, ¿te parece lo mismo? Jueguen al fútbol, muchachos. Jueguen al fútbol. Igualmente, hablando en serio, para mí si hay que cortar partidos, obviamente no la veo en el corto plazo, pero yo cortaría partidos de liga y haría un torneo de 18 equipos en Europa. Puede ser, puede ser, porque cada vez hay más torneos y cada vez los torneos tienen más partidos. La Champions va a tener más partidos, el Mundial va a tener más partidos. Ahora está la Nations League, que antes no estaba. Ahora está la Conference League, obviamente, para futbolistas de otro nivel. Ahora, no sé, no me acuerdo, pero hay todas las competencias, están teniendo cada vez más partidos. Creo que atenta claramente contra el nivel general, para los que hablan de espectáculo. Y además no tiene sentido que los futbolistas no descansen. Termina la temporada y a las tres semanas arranca la siguiente, cuando en realidad, de mínima tenés tres semanas de descanso, dicho por la gente que sabe, ¿no? Por mí, soy un simple ciudadano. Pero eso es por la Nations League de Berrio. ¿Puedes explicar que vos en el celular tenés el chat? No, tengo el partido Peñarol, amigo. ¿Tenés el chat? Tengo el partido Peñarol. O sea, el pelotudo tiene el chat, pero lo oculté. Quiero ver a Peñarol. No me rompan las pelotas, quiero ver a Peñarol. Bueno, después si te putes en los comentarios de YouTube de nuevo, joder. Pero quiero ver Peñarol-Flamengo, el gran partido de la fecha, boludo. No puedo ocultarme, me vuelve loco el fútbol a mí. Así es Fútbol vos. Tipo de fondo, mientras estás haciendo otra cosa. Así te va analizando. Se reflejan las opiniones. Chame una cosa. Se reflejan las opiniones. En el chat acaban de poner partido histórico de Silvera. Yo te pregunto quién es Silvera, de qué posición juega. Maxi Silvera, el 9 de Peñarol. ¿Y quién te lo dijo, Ale? ¿Cómo quién me lo dijo? Hiciste Discord con Santicap ayer. ¿Quién me lo dijo qué? Te estoy mirando a vos. Hiciste Discord con Santicap, pero tú... ¿Hiciste Discord con Santicap? No lo conozco. Ah, mentira. Estuvo ayer en el chat, pero no me hiciste. Mirá, mirá vos. ¿Y si? ¿Cómo ninguno? Yo no soy pelotudo. No, pero te veo mal. Pero este pelotudo, ¿vos te pensás que sabe quién es el 9 de Peñarol? Maxi Silvera, preguntá a otro jugador. A ver, dale. Estéalo, dale. La verdad creo que te pongas. Te bailo, mirá que perdés 2-0. Dale. No, tenés que decirles, es un baile morboso. O te das 1-0 o te das 2-0. Vos elegís. No, cierro acá, cierro acá. ¡Ay, qué... ¡No, no, no, no! ¡Qué cagero, brud! ¿Cómo se cagó? Dale, Santiago. No lo sabía, no lo sabía. ¿Qué pasa? Es que yo estoy seguro que este tipo laburó, este tipo trabajó. Santiago, preguntále a unos jugadores. Che, te ovilló, eh. Te ovilló el periodista. Cierro acá, cierro acá. Listo, listo. La máquina de informar te ovilló. No, la bajé ahí. Poné tus auriculares, poné tus auriculares, dale. Mea. Sí, sí, señor. Así se ve el fútbol, muchachos. Sí, señor. Cascos. Falta campeón de River. Qué lindo. Qué alegría. ¿Sabés qué me disto en la gran alegría? Vení a mí. Pará, voy yo con uno, ¿ok? No, ya está. No tengo ganas de humillarlo, chico. No tengo ganas de humillarlo. Soy por escándalo la persona que más fútbol mira de la mesa. Por escándalo, por escándalo. No tengo ninguna duda de que no. Dale, espera. Te lo digo en serio. Puedo hacer muchos planes. Yo estoy todo el día en mi casa y lo digo en el caso de fútbol. Vos sos un tipo que sale mucho, va a ver a Bober, va a comer, vas a la facultad. Joda, mucha joda. Bueno, querido, yo no puedo calificar a un tipo que hace muchos planes. Vos vas mucho a boliches. Sí, no hay partidos a las 4 de la mañana. No, está bien, pero como vas a las 4 de la mañana, al día siguiente te levantás tarde. Eso es una pelotudez. Nunca en mi vida me perdí al Arsenal porque ya me he dormido. Yo, ¿eh? ¿Vos, Benito? ¿Qué haces con auriculares? ¿Qué haces con auriculares, boludo? Es para escucharse. No ves nada, fraco. Estás ciego. Yo le di bola, yo le di bola. No le di bola, la verdad no le di bola. No le di bola. Te está sobrando, Santi. Te está sobrando. Por eso es el fútbol. Para mí tenés que rematarle con alguna pregunta. Vamos. Pensala. Acá Federico, metiendo doble pantalla con Peñarol, como todo fanático del fútbol uruguayo. No estoy en una mesa hablando de Tinder. Me gustaría preguntarles, ¿no? Con el tema de Esprina-Riestra. Negro puto. ¿En qué equipo les gustaría jugar? ¿En qué posición? Reemplazando a quién. Gran abrazo a todos, ¿eh? Grande, Fede. Buenas noches. Federico, dice Maracho. Maracho está cagada. Federico, Federico. Hablé con Federico recién. Me está manteniendo al tanto por WhatsApp. Es el responsable de informarme del minuto a minuto del gran partido entre Peñarol y Flamengo. Y seguramente la gente de YouTube lo está disfrutando en doble pantalla, como todos los seres humanos de bien de la República Argentina que les gusta el fútbol. Hicimos gente de YouTube que está usando el código del ARIA. Muy bien. El código. Muy bien. Ahora, ahora. ¿Cuál era la pregunta? No. Es lo de Sprint. Sprint, Sprint. Sprint y Restra. Que un poco lo hablamos, pero... Eh... Yo ya tengo el mío. Mirá, yo te voy a hacer... Nunca mentí en mi vida. Es algo que desde chiquito me enseñaron nunca mientas. No hay que mentir. Bien. Yo para mí... Un mandamiento. Para mí... Me recontra da para jugar en Newell's. Hoy por hoy. Yo tengo miedo. O sea, hoy en día puedo jugar en Newell's. Con lo que es... Hoy por hoy... La calidad del plantel. Un saludo de Rosario. Eh... Me paro por izquierda. En un 4-4-2, si querés. Me sobra. Tengo un pensamiento para decir eso. Yo creo que si yo... O cualquier... Tipo, no sé. Siento que cualquier persona... Medianamente que entienda algo de fútbol... Se para en un 11 inicial de un equipo y tanta diferencia no hace. Yo esto lo he discutido una vez con él en un stream. Para mí vos pones al peor jugador... Lo sacas en el mí, boludo. Al peor jugador de River en una liga amateur y los baila a todos. Uy, que los baila a todos. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que tan... Que no cago el partido. Yo entiendo que yo no te encago el partido. No te arruino el partido. Para mí... Para mí lo arruinás. Yo entiendo lo que está diciendo este tipo. Si jugás abajo, sí. Lo cagás. No, abajo lo cagás. Ahora, en el medio... Una punta. Lo cagás. Lo cagás. Lo recontra y recagás. Pero, dejame terminar. Un River riestra en el Monumental... No pasa nada. Me paro de interior y se puede ganar igual. Boludo, te lo juro que se puede ganar igual. Se puede ganar igual. Te lo veo así, te lo veo así. O sea, tenés más chance de ganarlos si te echan a vos y juegas al equipo de un 10. No, error, error. Coincido, coincido. Que en el fútbol, que no suma, resta. Y vos no sumarías. No, te juro. No, coincido. No es así, Beno. No es así. Boludo. Tengo ninguna duda. Hay demasiada diferencia, boludo. Me parás de MP y te juro... No. No, es un chiste para que se enoje. No, es un chiste para que se enoje. No, es un chiste. Me parás de media punta hablando en serio y... Tanto en los juegos, boludo. Te digo, no te voy a hacer un gol. Pero te puedo recibir la pelota, te puedo molestar, te puedo correr los juegos. No, cuando vos la recibiste, te comieron. Estás loco. Sí. Estás loco, boludo. No me tenés idea. Te comieron. No estás consciente de toda la diferencia que hay. Es más, te lo veo así. No te da para jugar en la cuarta división del fútbol argentino. No, le ve. No da. Para mí no te da. No se coman ese cuento. No te da. No te da para la Liga Regional de la Pampa, amigo. No se coman. Por favor, me le quiero a la cámara. No se coman ese cuento, boludo, de que los jugadores de fútbol son mucho mejores que nosotros. Basta. Lo inventó Davos Enense y lo inventó la Cobra. Es falso. Para mí, fuera de Jóbalas, vas a la Liga de San Nicolás. Sí. Falso. Yo también, ¿eh? ¿Vos lo pensás en serio? Yo no necesito que me dé bola a mí. Para mí es el día de menos ser de tuve de la Liga. Yo dije otra cosa. Yo dije otra cosa. Yo dije que un River Riestra de local en el que River de 100 partidos gana 99, me parás en el medio y doy asco, soy el peor de la cancha, la paso como el orto, pero River puede llegar a ganar a pesar de mí. Te llamás Dina. O sea, no es que pueda baúl perder más partido, no. Se puede ganar a pesar de este terrible hijo de puta. Si te pongo de central, perdemos seguro. Lo digo, abajo y arriba. Si te pongo de delantero, no le haces un gol a nadie. Coincido, coincido. En el medio. Pero es como jugar con 10, boludo. Pero para, en el medio, te gana en el medio. No me parece poca cosa. Se mete atrás, Riestra. Se mete atrás. Está bien, y se mete atrás cuando juegas. Pero para Zati, por él es que se da. Por él es que... Para un poco, boludo, dale. Pienso que son futbolistas de alto rendimiento que entrenan todos los días y vos lo único que haces todos los días es la paja. Sandy. Listo, boludo. No, yo no de pajeo. Ah, mirá. No de pajeo. De pajeano. Cachos, que distinto. Mirá. ¿Qué ibas a coger vos, Manuel? Dios mío. ¿Pagás? Como tiene que ser. Como el usuario de esta remera. Pero, Sandy, te da una pregunta. Es la camiseta que tiene puesta Mernuel. Cachos, dice. Te llama Brito. Es una de Gabriel, boludo. Dale, burrito. Te llama Brito y te dice Lechetti. Porque no vive el cambio de Roma. Lechetti. Vas a jugar cinco minutos con Riestra. Sí. Entrás. La gente, mucho bullicio. Voy para adelante. Te limpia la pelota. Te llega limpia sobre la izquierda. Limpia y empezás a encarar. En diagonal. Empezás a encarar. ¿Qué haces? No. Encarás, la pasás para atrás. No, encargo, encargo, encargo. Encargo. La gente se para. No, calculo que el lateral va a pensar que estoy encagado. Así que va a pensar que me la voy a sacar de encima. Bicicleta. Salgo para adentro. Levanto la cabeza. Entonces ahí el chabón piensa que lo he hecho. Le hago pic. Me guardo. Voy para afuera. Te patinas. Paso y me come el otro. Esto es muy simple. La tenés. Ponés el culito. Te viene a apretar. Sabes que te caes, te cobran falta. Listo, ganaste una falta. Seguimos. No es tan difícil. No es tan difícil. Che, acá está Shaka. No, boludo. No está Shaka. Shaka está... Con vos el otro día. Es la primera vez que Mernuel usa una camiseta de fútbol en el programa, ¿no? Sí, Juancillo. Es la primera vez, amigo. La primera vez. Pero no la primera vez, Juancillo. No, no. El pedo, el pedo. A fondo, a fondo. ¿Y a mí dónde jugaría? A fondo. Ah, ¿y yo dónde jugaría? A ver. ¿Dónde jugaría o dónde me gustaría jugar? Se le dio Silveira, Benito. Sos un bobo. Yo creo que... Mentira que le lesionaron. Yo creo que jugaría en Barracas, amigo. Jugué en Barracas un lunes 3 de la tarde. Esos partidos que se simulan. No, no. Yo si podés elegir, juego en Riestra. No, no. Ah, si puedo elegir. Riestra, amigo. ¿Por los giscos? No, por... ¿Por qué? Ah, por DJ. O sea, hay 3T. Hay un 3T. A esa le hago la... Es que en Riestra hay 3T. Claro, hay 3T y Riestra y ahí... Ahí sale la bola. Che, me gustó mucho la música. Pasaste. Che, ¿dónde tocas? Y yo siempre lo dije, una de las cosas que mejor hago es chamullar. Eso es verdad igual. Y yo lo vi. Y yo lo vi también. Sí. Muy bien. A menores. Respecto a Riestra, lo último. No, no, no. ¿Por qué? Lo último que me quedó pendiente de Riestra, si el querido Sprint llega a meter un gol en la bombonera, yo hago lo que él me pida y lo que la gente me pida porque entramos en palabras y, por supuesto, daría lo que sea por ver eso. Complicado igual, pero quería dejarlo sentado. Lo va a hacer. A ver, si pienso con el corazón... Ay, lo que daría por un gol de Sprint en la bombonera. Si pienso con la cabeza, claramente no quiero un gol de Sprint en la bombonera. Ahora, si pienso por los hijos, por el corazón, gol de Sprint. Y esa horita en Twitter, post-gol de Sprint contra Boca. O sea, vos crees que... Dámela, dámela. Para, no. Dámela. Es un peor escenario, peor escenario. 0-0. Último minuto penal para Riestra. Lo pueden a que lo patee de Sprint. Que sea lo que yo quiero. Firmo, firmo. ¿Querés que lo haga o no? Decí la verdad. Por las risas. Yo ya dije, le dije muchas veces en este programa. Yo por las risas hago muchas cosas. Para mí, la risa es el motor de la felicidad del mundo. ¿Vos dijiste la teoría que el penal de James contra Argentina quería que sea gol? Ah, sí, lo dije porque... Pero por un tema del relator. El relator, no me acuerdo cómo se llama. Primero, para... Lo voy a decir en serio. Esto me vas a putear. Tu reacción va a ser... Virgen, fracasado, conseguí tu laburo, tirá CV. Es un papelón que con 23 años no sepas quién es Feller. Hernán Feller. Gran relator. Flojo relator. Perdón, perdón para Hernán. Es un papelón que digas... ¿Cómo es que decían el relato? Es bueno. Es bueno. Es bueno para ti. Es bueno para ti. No erra. Chupame la pija. La clavo el ángulo y te la comiste entera, Hernán. No, pero fuera de joda, papelón. Papelón de Hernán. ¿Lo forzado no te gusta? Ahora, ahora... No, no me gusta el forzado. Bien. Ahora que el señor de Paoli se quedó sin trabajo, ojalá vuelva a lo que hace realmente bien, aunque para mí es un técnico bastante respetable. Pero a mí me encanta y para mí es de la estrella, el relator, como relator de la selección argentina. Así que ojalá vuelva. ¿Qué es eso, Becky? A ver, ahora en el link de Becky. ¡Argentina, ilusión! Pero sí. Para mí, de Paoli, es como el pollo viñolo en los superclásicos. El pollo viñolo no es el mejor relator. Lo sabemos todos. Pero en el superclásico, como dice Santi, las 3, 4 de la tarde, dámelo el pollo viñolo. Bien. Nada de pavadas. Son momentos. Son escenarios. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirá, vos. A ver. Mirá el maguito, amigo. Yo me vuelvo loco. Mira, Lucuita. Grando viño de pelota para dárse la maxi. Los Rodríguez se juntaron. El cambio de frente. La mandada hacia el fondo. Para un par en la mano que busca el de nivel con el esprit. El patón. Germán Veldra atrás. ¡Sprint! ¡Gol! ¡Ah, güey! ¡Bolú! Lástima que no puede flexionar la rodilla. Sí. Y sprint a la cancha. Es el momento de sprint. ¿Se nota? ¿Puede ser algo? Muy duro, amigo. Se nota que está duro. Muy duro. Igual, lógico. Ahora, streamean con todo lo que streamean. No, imagínate. En C a los bancos. Yo debo ser los pocos streamean tanto y juegan también la pelota. Confirmo. Verdadero. ¿Por qué se ríe, boludo? Gran jugador, Manuel. Gran, gran jugador. La normal es juega como coge. Mirá. ¿Y cómo se hace como juego? Me lo dijeron. ¿Y los otros no lo comprobamos? Sí. Está cerrado, Manuel. Temer año. Vos no podés decir, juega la pelota. Yo creo que es la frase más de negro. ¡No, banco! ¡No! ¡No, no, no! Te salté la mano, te salté. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo juega? ¡No, no, no, no! Es muy sano. ¿Sabés por qué, banco? Acá me van a cancelar. Es y fútbol, negro. Porque indirectamente le estás pegando a los otros deportes. Pelota es la de fútbol. El resto no. Banco, perfectamente sé. Parte de la cultura argentina. Chupame la verga. Jugar a la pelota. Y la gente sabe. Es que está muy estadounidizado. Es de delincuente decirle a tu amigo, ¿vamos a jugar a pelota? No, nunca. Yo banco absoluto. Te falta el barrio, papá. Banco. Te falta el barrio, papá. Te falta el barrio. Te falta el barrio, papá. Te falta el barrio. ¿Vos sabés cómo se pican Palermo? No, vos no sé lo que... A mí, boludo, yo voy a decirlo en serio. A morir. Esto quiero hablar en serio. A mí, eso nunca te pasó a vos. Nunca te vienen a buscar a las cuatro de la tarde, tres de la tarde a tu casa y te dijeron, vamos a jugar a pelota a la plaza, te dijeron. Y bueno, ¿qué tiene que ver, vos jugás a la pelota a la plaza? Un chico que nunca en suizo, rinraje, por Dios. No, no, boludo. No, eso estás equivocado. Hice rinraje con mis amigos hace no tanto, creo que fue 2015. No, ¿cómo hace no tanto? Estaba grande, boludo. ¿Qué tal que tenía, boludo? Primero rinraje con 15 años, boludo. Esto fue terrible, ¿eh? Country, primer año secundario y salió mal, boludo. No. La mañana, la chica estaba sola en su casa, los padres se habían ido, se reasustó, tomaron la guardia, todo. La de la casa. La de la casa, la que le tocamos al timbre. Era una chica que estaba sola, se reasustó. Pero, boludo. Y pará, boludo, nos interceptó la guardia, nos interceptó Securita después, en el resto del country, caeron a la pelota. No, durísimo. Mara leche, pues llamó a la chuta. ¿Modo party, por ejemplo, Franco? No, muy duro, muy duro. Pero bueno, la diferencia es que yo capaz que no hacía tanto rinraje, pero sí jugaba al fútbol. Una persona normal, fútbol. ¿Ustedes también juegues al fútbol? ¿A la pelota? ¿Vos juegues a la pelota? No, a la pelota. Además, vos fútbol tenés que aclarar cuál es, porque a vos te gusta otro fútbol. No, ese es con doble O y doble L. Bien, pero ¿cómo se pronuncia? Fútbol. Fútbol. Bien. Y cuando digo al fútbol, que es fútbol. Ah, como ves, sí, fútbol. Ah, fútbol. Vamos a jugar al fútbol. El que no puede decir que jugar a la pelota es mi amigo personal, Juan Román Riquelme, que para él hay muchos deportes importantes con una pelota. No, no, pero ¿cómo vas a decir que fútbol es el único, pero...? Yo banco porque... No me meto, no me meto. La gente interpreta jugar a la pelota, porque en realidad debería ser cualquier deporte. De igual manera, la gente sabe a cuál te referís. Así que con eso está todo dicho. No, puede ser al quemado. Preguntale a alguien si interpreta eso cuando vos decís jugar a la pelota. Qué buen juego el quemado, la verdad. Juegazo. La mancha también, gran juego. No, vos en el quemado eras burro. Ya te... ¡No! Campeón del quemado. Campeón del quemado. Manuel Merro era campeón del quemado, campeón del quemado, campeón de las escondidas. No sabés cómo me escondía yo, Santiago. ¿Campión de qué? No sabés cómo me escondía yo, Santiago. Eh... Banco mucho... Hacemos unas escondidas acá y no me encontrás. ¿Sí? Te lo juro que no me encontrás. Te lo juro. Y el cuarto oscuro... No, papá, lo que jugaba yo el cuarto oscuro. ¿Jugás al cuarto oscuro? He jugado mucho el cuarto oscuro. Ya no. ¿Ya no? A ver, bien, bien. Con los prendidas, bien. Y quiero ver. Hoy en día, sí. Y ya está. Poliadron. Gran juego el Poliadron. ¿Sabés que nunca lo entendís, pero siempre gané? ¿Cómo? Cuando sumaban al médico, era ya raro. Yo eso no sé qué le digo ahora. ¿Vos estás confundido? Él no dice el de las cartas. Ah, ¿cuál dices vos? No, Poliadron de... Él se confunde con el que... Claro, sí. Con que tenés que guiñar el ojo. Claro. Sí. No es serio que Santi se esté prendiendo el mayor partido de fútbol uruguayo en 13 años. Mirá, Iván, Santiago no va más al colegio. Yo a la vuelta no. Santiago labura. A la vuelta no vengo. No, o... Igual tranquilo que no se hace el programa de vuelta. Recordemos que Iván es un tipo que dijo, está bueno que yo tengo los viernes libres hoy en día porque así los jueves podemos hacer algo a la noche. Nunca, jamás en la vida. No, no, me dijo a mí así que vamos a organizar el próximo jueves. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Che, boludo, hablando en serio, es un papelón que falten dos días para el Superclásico y ninguno de ustedes haya hecho un probable equipo, un paniquezo, un análisis de River. No metimos paniquezo, ¿no? O sea, tampoco te puede importar el Superclásico, tampoco te gusta el fútbol. 400 millones de veces. Tan puto sos que pones a hablar de Iván. En la vida. Tiene razón Santiago. La gente no sabe quién es Iván. Tiene razón Santiago acá. Hablá de River Roca. Vos tenés un mensaje. Es una responsabilidad. Hacete cargo de lo que sos. Mañana va a ir una persona a guíntelo en YouTube y va a decir ¿Quién pija es Iván? Tiene razón Santiago. ¿Sabés que me subí? ¿Sabés que no piensa en la audiencia? ¿Qué querés que diga? No estás pensando en la viewer picture. Yo todo lo que quería decir me parece ya lo dije pero bueno, si quieren seguimos hablando. Si River pone suplentes lo veo muy complicado quiero que pongan titulares una gran chance de ganar ponerse en la pelea por el torneo y sobre todo también de dejar a Boca en un quilombo tremendo no me da igual no firmo perder y pasar el martes no firmo empatar quiero ir quiero poner la pija en la mesa y ganar muchachos no pido tanto. Y que la super porque si la ponés en la mesa y que ahí queda muerta. ¿A quién le ponés una ficha? ¿Una ficha? A Claudio Echeverri. Bien. ¿Vos? Yo al señor Mildo Jiménez. Que no sé si va a ser titular o jugador. Y si no y lo dije ayer en 14 se me dice el señor Kevin Zenón que se desvirgará de superclásico. Eso. Y también, bueno repito para mí va a haber una gran actuación del señor Chiquito Romero y del señor Marco Rojo contra todo pronóstico. Para eso, ¿verdad? ¿Tiene chance de jugar Gatoni? Puso Sebas Rur. Sebas Rur lo dijo yo lo veo muy complicado pero el que dice que sabe la formación me parece que está adelantándose mucho. ¿Dónde lo dijo? No, pues vi una foto de Gatoni ayer y con la boca ayer a la noche. La boca de una mujer quizás. ¿Quién? ¿Gatoni? No, es Rur. Gatoni, yo me refería a Gatoni pero bueno. O también puede ser o no. Es Rur con un Gatoni. Y el uno por uno yo creo que si lo hacemos habría que hacerlo con los titulares porque nadie sabe quién va a jugar. Sí, para ahí también. Además no tiene mucha gracia. A mí me vuelve loco uno por uno. Me vuelve loco. A mí me vuelve loco. Armani o Chiquito. Armani. Y Armani. Gol, uno a uno, Santi. Gol. Vamos, vamos, vamos. Ah no, 2-0 dicen. No entiendo. ¿Qué lorita Chute pelotudo de mierda? ¿Por qué? ¿Por qué entré? ¿Por qué entré? Porque Chute dijo que prefería jugar con Flamengo antes de con Peñarol. No es gol, no es gol. No es gol. La concha de tu madre. La recuta madre que te parió. Chute, Chute. Qué hijo de puto. Yo me lo querí por Chute. Qué hijo de puto. Entró el querido Camilo Mayán en Peñarol. Listo, muestro el club de Chute. Muestro el club de Chute. No, sí, sí, sí. Pará, dale. Vamos a hablar una por una. Una por una. Dale. Vamos a hablar en serio. Dale, dale, dale. Vamos a hacer un show en serio. Dale, dale, dale. Basta y vamos. ¿Armani o Chiquito Romero? Armani. Yo con Franco también. Armani. Para mí unánime. Armani. Bien. Vamos. Bueno, después me dice Armani. El querido Fabri Bustos o Luis el Pichón Advíncula. Yo muero con el Pichón. Bustos. Bustos. Yo también Bustos. Germán Petzela o en este caso que sería Lema. Lema. Y Petzela. Petzela. Igual no está en un mal momento Lema. De hecho está en uno de sus mejores momentos de que lleva Boca, pero... Petzela. Vamos con Petzela. El mejor defensor del fútbol sudamericano. El campeón del mundo. ¿Paulo Díaz o qué sería? Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Amigo, 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 amigo. Hace una semana tuvimos la entrevista para Diablo Díaz y dijiste que Pablo Díaz era el mejor del fútbol argentino. No, no dije eso. Dije que después de Petzela era. No. Miráte la nueva. Si tenés razón vos, te invito a esas. Ey. Voy a jugar el clip, eh. Voy a jugar el clip. Voy a jugar el clip en el que Marroll mira la cámara y dice Pablo Díaz es el mejor central del fútbol argentino. Con Petzela, dije, Con Petzela. Paréntesis, lo mejor de las apuestas normales es que no te apuestas, o sea, vos solo podés ganar. Porque no es que te hice, bueno, pero si vos no tenés razón vos me vas a hacer Kansas. Yo te pago en Kansas, es así. Pará, y sigue, pará. Ré, sos muy negro. ¿Paulo y rojo? Pablo y rojo. Y yo me pongo un Paulo. Paulo también. No, yo no. ¿Hoy por hoy? Paulo. Sí, 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 Paulo. No sé. Pasa que depende que es rojo. Sí, igual obvio. Yo te voy a hablar del rojo de hoy. Si me decís el año pasado, obviamente, o quizás al principio de año también decía rojo, pero... A mí yo te digo, la verdad, como hincha del fútbol, siempre refiero que rojo no juegue. A mí Boca es un equipo más ganable cuando rojo no está en cancha. Pienso exactamente lo mismo. De hecho, me alegré mucho que no... No, yo quiero que juegue rojo. No. Sí, que juegue. Que juegue rojo. No, no, igual entiendo lo que dice Santi. A mí Boca cuando no está rojo en cancha es un equipo boludo. Me pasaba con Enzo Pérez también. Esa sensación. No querés que juegue. Vamos, seguimos. ¿Quién ganó? ¿Y ganó rojo? ¿Vos elegiste rojo? No, Acuña o Lautaro Blanco. No, Acuña. Toda la vida Marcos Acuña. Lautaro Blanco. No, Carlos. Falta respeto. Sí, Acuña. Co-autor del Medinazo. Acuña. Yo de empate técnico en el central. Co-autor del Medinazo. Sí, igual podemos cerrar un rojo Petzela. Después ya empieza a ser difícil porque Boca juega con dos delanteros y River no. ¿Quién juega de cinco en Boca? Y de cinco, seguramente va a jugar tres mediocampistas que va a ser Paul Fernández, Medina, Zenón. Paul Fernández. Sea Paul Fernández. Sí, porque no creo que juegue Miramón. Paul Fernández o Craneviter. Ayer lo dijimos de Qatar. Si yo, la verdad que no sé. O sea, obviamente, hoy por hoy a Paul Fernández, quizás de las top tres personas que más hoy en este planeta. Paul Fernández a mí. Pero a mí, no sé. Ayer dije Craneviter, pero ¿sabes que lo pensé? Dije, ¿sabes que lo ponga Paul? Hoy me permito cambiar de opinión. Como un chico que está acá en la mesa. Craneviter para mí viene bien. De hecho, el otro día creo que jugué. Para mí también. Y al mismo tiempo, siempre yo dije, para mí Paul Fernández en River sería titular. Yo creo que jugarían los dos. Paul Fernández si tuviera en River. No, bueno, jugate con uno. Sí. Dale, tibinito. Quedate con uno. Es un paniqueso, amigo. Hay que jugar. Yo me quedo con Craneviter. Estamos jugando a hacer un programa. Dale, Craneviter. Ya hablé. No, pero sigue tu jugador. ¿Quién te quedas? Con empate técnico. O sea, Paul. Paul. Yo me quedo con Paul. Paul. Yo me quedo con Craneviter. Dale. Después sería Medina Nacho. Medina. Medina Fernández, sí. Y Medina. Medina. Ya voy con Cristiano. Medina. Medina. Zenón. Laranja. Simón. Y Zenón. Pero Zenón juega del otro lado. Claro, es verdad eso. Bueno, Zenón contra Fernández. Medina contra Simón. Bueno, igual gana Zenón y Medina. No, Simón no le gana a Medina. A mí sí. Y Zenón le gana a Fernández. No, a mí no. Yo me quedo con Medina y con Zenón. Yo también. Coincido con el conductor. Santi. Zenón seguro. Y entre Medina y Simón. Sí, me quedo con Medina. Bien. Después es el Wichi. El lunes vemos. O el miércoles vemos. Claudio Echeverri. Hablemos bien, por favor. Contra. Y sería Claudio. Pero metimos cuatro defensores a boca. Somos unos perretudos. Igual también faltaría a Saralé y de última. Bueno, dale. Bueno, entonces vamos a comparación entre las tetas de Zinni Sweeney con las de Ana Darma. Boludo. Pero dale, amigo. Pero el clip. Piense en el clip un segundo. Pero Saralé, ¿qué tiene? Pero qué clip es una verga este clip. Pará, flaco. ¿Cómo le bajás? No, es una verga. Está bueno. Pero Saralé, ¿qué tiene, Malú? Le pongo a ver el F90. Así que voy a un panique eso, amigo. Pero vender un poco mejor. Si el que ve este clip y lo ve es un boludo. Ya te digo. Lamentariamente un boludo. No, listo. Entonces, el que ve este problema es un boludo. No, hay clips buenos. Este es una verga. Bien. Saralé y bueno, quieren abandonar, entonces. Es que no encaja porque pusimos tres volantes en boca. Puedes jugar Saralé y no sabés quién va a jugar. Bueno, Saralé y contra quién. Hay que cambiar todo. Hay que pasar a hacer. O sea, Echeverry, Echeverry. Medina Fernández, Zenón, Echeverry. Echeverry y Zenón, claro. No, Echeverry. Una paja atroz. Pero yo me quedo con. Ahí sí, Simón le gana a Saralé. Medina le gana a Fernández. Y entre Zenón y Echeverry. Y falta Mesa que para mí no va a jugar porque quedó tocado. ¿Y la delantera? La de Sidney. La delantera, Borja contra Cavani. No, para mí juega Borja y Cavani. No, Merentía tiene que jugar, amigo. Pero vos ves jugar a Boca. Merentía está en un nivel impresionante. Cavani mete todos los goles de Boca y Borja mete todos los goles de arriba. Me juega hace 30 días, Cavani. ¿Qué tiene que jugar? Para mí Merentía y Borja. ¿Oíste lo que hizo Merentía en el gol de Jiménez el otro día? Merentía y Borja. No, no, vos seguís en el mismo lugar con Merentía. No te cambió nada este, 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 este. Si querés hablas vos, Pablo, yo no. No, 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 no. Básicamente, mientras vos jugabas al fútbol, yo vi el partido de Boca, como veo todos los partidos de Boca. Mentira. Y sé perfectamente que Boca depende en gran parte de Merentía. No es mejor que Cavani, no es mejor que Borja. Te corrijo, no viste partido porque el primer tiempo estabas durmiendo. Te levantaste minuto 13 de segundo tiempo. Me levanté para ver todo el segundo tiempo. Sí, tenés razón. No califica como ver el partido. Perdón, vos lo viste mientras jugabas al fútbol. En flow. En flow con Carlitos. Sí, seguramente. No, no, no. Como ahora estás viendo a Peñarol. En un after estábamos. En flow. Eso califica como ver un partido. En flow, amigo. Te lo juro por mi perro. Para mí peor igual. Si vos estás haciendo otra cosa, no estás viendo el partido. Estabas viendo el partido. Yo estaba ahí y estaba viendo el partido. Vos sabés que me dijeron, amigo, chico, que cuando estás haciendo muchas cosas no estás haciendo nada. O sea, pará, vos decís que si un tipo, un entrenador, tiene a los tres delanteros en un plantel, lo deja fuera a Cavani. Merentiel para mí juega sí o sí. Y entre Borja y Cavani juega uno o el dos. O sea, vos pensás que el primero que elige un técnico es Merentiel entre esos tres. No, no, depende de muchos factores. Hoy por hoy. Por lo que parece, vos estás diciendo que Merentiel es el primer titular. Merentiel tiene que jugar, amigo. Para mí, hoy por hoy, si decís hoy, sí, Merentiel. Porque Sanity tiene razón que Cavani este último mes. No, no, hace 30 días. Merentiel y Borja. ¿Y cuál es el problema? Sigue siendo un mismo jugador que antes. ¿Qué pensás? ¿Que se olvidó jugar en un mes? Sí, y Tomás parte y se olvidó jugar en un... ¿Cuánto tiempo? No, Tomás parte y siempre fue el mismo jugador. Yo te lo dije desde antes. No, no, pero andá, tomátela. Y vos no me das la razón. Y entonces decís, hubo, ahora cambió. Tomátera, pero tomátera. Una mentira atroz. ¿Ya dijimos resultados? Bueno, yo creo que para mí eso. Vamos a una predicción. Recordemos que si quieren predecir y jugársela con el código del área 1X, lo pueden hacer. Bien, hay que cerrarlo con eso. Tenés que decirlo. Sí, obviamente. Toda esta predicción la podemos hacer con 1XBet. La casa amiga personal del área, que como ya saben todos, es la casa apuesta que tiene las mejores cuotas y cantidad de deportes que te imagines. Todos con lo que es la pelota. Recordemos que hay más de un deporte, además de fútbol con pelota. Y además, registrándote con el link, que está en este momento, en este preciso momento. El área. Poniendo el código el área 1X, el área 1X, recibís un bono de bienvenida. ¿De cuánto, Santi? Del 130% ganó Peñarol. Un escándalo, un escándalo. Y si hubieras apostado Peñarol, hubiera ganado mucha plata. Claro. Y bueno, recordemos que la bonificación es sobre el primer depósito para que juegues lo que quieras. Recordemos que hay muchos partidos para apostar, como por ejemplo el City de Arsenal, como Boca River, como New Tigre, Defensa San Lorenzo e Independiente Argentino. Todos esos y mucho más con 1XBet. A ver qué dice la gente. Yo lo voy a decir en serio. Les hablo a los tres, a los tres. A ver qué dice la gente. ¿Me la van a dar con Peñarol o no? Me la van a dar que estuve todo el año rompiendo las pelotas con el fútbol uruguayo, con Leo Fernández, con el equipo de Peñarol, con Diego Aguirre. Es una victoria, ¿sí? ¿O qué? Benito, ¿vas a decir algo? Porque vos te reíste cuando yo te dije que el hincha de Peñarol está en todo su derecho a creer que puede ganar la copa. Me sigo riendo. ¿Quién sabía ganar la copa? Puede ganarla, obviamente. ¿Pero cómo vas a poder ganarla, viejo? Ah, bueno. Para mí igual. Vamos a caer en la demagogia, es muy difícil así. Pero vos estás diciendo que como ya ganó la ida, el cuarto de final, hay que dártela porque puede ganar la copa. Yo antes de esta serie dije que para mí clasifica Peñarol. Es terrible. Antes de la serie lo dije. ¿Terminó la serie? No. Quedó un partido que... Hablás como si hubiera terminado. No, no terminó. No terminó, sacó un gran resultado en un escenario muy difícil en el que, por ejemplo, a mí, permitime dudar, no sé cómo lo hubiese ido a River, la verdad. No, 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 no sabemos. Pero bueno. ¿Qué tiene que ver? No, no sabemos. ¿Qué carajo tiene que ver? Claro. No sabemos. Es que es muy fácil opinar después con el diario del lunes. Hay que hablar antes, muchachos. Hay que hablar antes. Todos hablamos antes. Hay que hablar antes, boludo. Si no hacemos la fácil... Pero si vos sos el que decís que hay que hablar, boludo, acá hay que criticar a los jugadores por hablar antes, boludo. No, claramente, no veo chances de que Peñarol gane la Copa, el tiempo irá, pero yo estoy convencido. Y vos me estás diciendo que te tengo que dar la razón de que la puede ganar porque ganó hoy la ida de cuartos. Vos criticaste a un amigo mío de Peñarol porque él estaba convencido de que Peñarol podía. Yo estoy convencido de que no. Y yo estoy convencido. Yo te la doy, Sandy. Muy feo. La verdad lo que hacen es una demagogia que vi poca vez en mi vida. Pero pará, pará, pará. Mirá la vara con la que lo están midiendo que ganó la ida de cuartos y ya está diciendo como que la puede ganar. Le falta lo más difícil. Ey, que no le vayan a vuelta el resultado. ¿River la puede ganar? No, pará, pará, pará. Yo lo veo muy complicado a River. Que no le vayan a dar vuelta el resultado contra Flamengo en la vuelta. Te repito, lo veo muy complicado. Creo que hace en finales llega, después ya deja de ser favorito para mí. La fase que le toque. ¿Vieron Fluminense y Minegro? ¿No es un cabón él? Segundo Uliterio. ¿Le pegás a él? A mí me dijiste que por decir que empataba Boca era un cabón. No, no, no. No, porque entiendo que Fluminense sería una serie complicadísima. Estoy de acuerdo ahí. Pero poder ganarla, sí la puede ganar. Obviamente. Yo no dije que no la puede ganar. Bueno, del mismo modo que Peñarol también puede ganarla. Para mí tiene mucha más chance de River que Peñarol. Sin dudas. Nos cruzamos a Peñarol y le hacemos 5 goles. Bien. Yo lo único que quiero es que se dé el clip de Coro Coro, nada más. ¿Quién le hace 5 goles a River? ¿Está uno, amigo? Vale. No tengo más nada que decir, además. Estás vacío como Riquelme. Estudio. Acá de los pies de la 22. Nada. Ahora comprendo la lluvia, la verdad. Gracias al Chico Manuel, ¿no? Que trajo camiseta de fútbol. Mirá. ¿Sabés qué? Comprende la lluvia también. Tenía una pregunta acá para hacerle a Charles y al profe. Si gana el equipo por el que enalienten el sábado, ¿será Fijini de Palma o a dónde se sale? Nada. Tenía esa duda. Mirá, yo si gana Boca ya tengo la mesa reservada a Moroco y estoy a un mensaje de 5 mujeres pagas directo a la mesa. Así de simple. Nada más. Modo Jet con James Rodríguez. ¿Cómo? Modo Jet con James Rodríguez. Claro, como Jet con James. ¿Cuándo inventé eso? Sí, fue increíble. Sí, a mi amigo Emi. Lo muestra. Pero sí, yo lo cerraré en Moroco, que igual si Boca pierde también iré. Claro. Es el enermotado. Pero no habrá mujeres pagas. Si River gana iré a Palma y si River pierde iré a Palma también. O sea, no. Y nos cruzaramos a la puerta. No, no se puede. No podés cancelar una salida porque tu equipo pierde. Si Boca gana y me cruzás un poco... A mí recontra, jodés. Si pierdo un clásico, no tengo ninguna duda. Salvo que sea un cumpleaños, no voy. Pero no vas a salir de tu casa porque perdiste. Depende. Dale, boludo. Estamos grandes. Depende de qué clásico. Pero este es clásico del sábado. ¿Cómo depende de qué clásico? Todos los clásicos me generan un dolor enorme si los pierdo. No, el de 2015 que partí con el gol de Pavón, de Pablo Pérez, me chupó bien la pija porque a los tres días había cruce de copa. Tres días te chupó la pija. Esa misma tarde, no creo. Ah, en el momento en el que entró la pelota de Pavón, sí, me angustió un poquito, pero ya puse la cabeza en la ida de los octavos. Después era muy chico, no te acordás cómo lo viviste, pero yo sí. Para empezar, yo no vendo humo, aunque tengo recuerdo de los tres años, como hacés vos, que te acordás de dónde viste algo que pasó cuando tenías tres años. Para seguir, me parece totalmente válida la excusa de que perdiste un clásico para cancelar un plan. Salvo que sea un cumpleaños, no voy ni en pedo. Y si es un cumpleaños, voy con la peor de las ondas. Bueno, pero opiná, opiná, amigo. Si te vas a quedar callado, yo me voy. Pero si yo fui el que arranqué la conversación diciendo que... Pero pegale, hacelo mierda, boludo. Está diciendo nada. Y pero si es un cagón, es un puto y un vendehumo, boludo. Mirá si no voy a un lugar. Como ir al colegio. Es como cuando perdí a Río con vos y no ibas al colegio. ¡Cale, boludo! Anda y bancáte la carada. ¡Bancátela! ¡No, bancáte la vida, hermano! ¡Boludo, ponen el pecho! ¡28 años al pedo, papá! Si no ibas al colegio, tu viejo era peor que el de Riquelme. Peor que el de Riquelme en Norreta, boludo. ¡Ay, no! Perdió River. ¡Lo voy en el rancho! Me quedo en mi casa llorando. ¡No, boludo! Salgo. Yo tenía tres... Me infiesto como loco y me agarro a la más trola del boliche, boludo. Primero, yo no soy más igual. Primero, te doy un ejemplo muy claro. Es verdad eso. River Lanús Semi de 2017 fue en Halloween. Ustedes habrán salido, yo no. Y después, si vos preferís salir antes que lo que pase con un resultado deportivo, creo que habla de tus prioridades. No, River Lanús fue la eliminación que más me dio en mi vida y... Yo arranqué el psicólogo por River Lanús. Tuve una semana muerto en mi cuarto. Arranqué el psicólogo por River Lanús. Muerto en mi cuarto, dijiste. No, muerto en un boliche. No, pero ya ahí tenía menos salida que el lucho compañero. Pero él no salía, aunque River gane 5-0. Ahí no salía, Céss. No, claro. Tenía menos salida que... Tres pajas, por fin. No, ahí tenía menos salida. Podía hacer cualquier cosa y dijiste muerto en mi cuarto. Tenía que pedir, ¿no? Sí, pero es verdad, boludo. Igual, igual, sí, igual. No salía de la wey. No, no, yo... A ver. Igual entiendo que se vino en parte. Si vos salías... O es justo Boca Libertadores que fue domingo la final con Fluminense o fue sábado. Sábado. Si vos salías el sábado después de la final era un papelón. Ahí no. Por eso te digo, hay clásicos y clásicos. El clásico del sábado, si River pierde, me jode, me recontra jode perder con Boca. Pero no... Después si le gano a Colo Colo, yo cambio la cabeza. Pero no, no estamos hablando del martes, estamos hablando del sábado. Para mí no... Yo quiero que entiendas algo. Todos los superclásicos son importantes. No hay ningún partido que me ponga más nervioso como hincha que jugar contra Boca. Ahora, lo que pasa el sábado no es definitorio para el hincha de River. Estamos hablando del sábado, no del martes. Ese es el problema. Pero bueno, salgo y me cruzo al botero y le digo, y yo el martes me juro la clasificación y digo, eh, no, Alfredo. Ya está, ¿qué vas a hacer? Un poquito de chicana. Ya está, bueno. ¿Qué voy a hacer? Mira, me tengo un tránsito armosellado, boludo. ¿Qué te crees que la pandemia de esto nos quedamos todos en casa en un frasco armosellado durante 188 días? Lo vimos cuando tenés una mala noticia, un duelo, un pequeño duelo. No vas a estar por la... Ah, qué contento estoy por ahí en clase. No, bueno. ¿Qué estás hablando? No, no. ¿Qué comparaste? ¿Comparaste la muerte de una madre con esto? Sí, no, no. Perdón, perdón, perdón. Benito acaba de decir textualmente que es lo mismo, perder un familiar que perder un clásico. Pará, pará, pará. Yo digo duelo. Ustedes interpretan que el único duelo posible... Y sí, hermano. ¿Qué es lo que puede ser, boludo? Puede ser el fin de una relación, puede ser el momento doloroso de la vida. No, pero ¿sabés qué pasa, Benito? Para mí, no es este tipo. O sea, no es serio. Si querés hablar al canal de otro streamer, acá trolos no somos. Entonces, tampoco vamos a estar así, haciendo duelo por cosas así, boludo. Hasta ahora te lo juro, jamás en mi vida hubiese sospechado que sos puto. No, es terrible, boludo. Es terrible. No, para mí se puede salir, no es tan grave. Un super clásico así, o viendo unos libertadores, o uno de cruce directo, ahí bueno, es distinto. Estoy cerca de dormirte. Lógicamente, a ver si perdemos el sábado, y el sábado de noche voy a decir, tengo un poco de paja salir, no te voy a mentir. Ajá, ajá, ajá. Un poco de paja tengo, puede estar mejor. Pero después, ya salgo y ya está, me despejo un poco, tampoco es tan grave. Claro. A la que te encarás una mujer, y más o menos la venta, y sabes que te suena hasta la fruta segurado, ya está. Mirá vos, che. Le mando un saludo grande a Priscila. Está bien, chato. El clásico, el único lugar que salgo es a la heladera, buscar algo a tomar, y después vuelvo a mi cuarto, todo, todo. Estamos de una persona que salga mucho, eso es lo que pasa, ¿no? No aprendés. Te huele loco por eso. ¿No aprendés? Sí, seguramente, me tengo que dar la cara, aprendería ahorita. Ahora, eso, escuchame, Benito hoy en día es un tipo que entendió que tiene, primero que es su trabajo, y segundo que tiene un rol importante en la hoja del hincha de River, y prende siempre. Benito, en el 2023, 2022, el tipo, si River perdía, no prendía. Me mandó a mi casa. Me borro, dice, me borro. Boludo, el clásico Benito me mandó a mi casa. Me dijo, chau. Recuerden hacer sus apuestas. Y después me dicen a mí que soy tibio, ¿eh? Más 18 años, con conciencia, en One X Beth, preparalo el área. O Boca. Y si sos hincha de Boca, o mujer, prepara el culo, porque llegó Bernal, papá. Gallardo, prepara la cola, puto, sapo, puto, te vamos a romper el orto, Gallardo. Vamos, Racing. Te vamos a romper el orto. Juego con Racing, vamos, Jinterito. Estoy muy contento por Peñalol, que ganó mis amigos uruguayos, le mando un saludo muy grande. Vamos, Rie, carajo. Vamos, del área. Peñalol que tiene muchas chances de ganar la Copa. Déjame. Ojo, la puede. ¿Por qué? Porque ganó una I de cuartos. Porque está muy fuerte y tiene un técnico ganador. Vamos, eh. Sin forro me lo va a coger. Sin forro. No ve por su jueves con River en semis. A pelo. No. Gracias, muchachos, por haber visto el video hasta acá. Y no se olviden de qué cosa, Carleto. De darle like, muchachos. Suscribirse y activar la campanita. Y también, recordá, que si querés apostar con responsabilidad y siendo mayor de 18 años, hacelo en OneXBet. Con el código que vamos a estar dejando acá en el link de la descripción, el área, vas a recibir un 130% de bonificación en tu primer depósito. Así que recuerda que OneXBet es la casa que tiene las mejores apuestas y básicamente todos los juegos si querés apostar siempre con responsabilidad y siendo mayor de 18 años. y nos vemos el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!